... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más al Braserillo, este programa pegado a la actualidad y que cuenta con las opiniones, el análisis y las valoraciones que hacen sobre esos temas de asuntos y asuntos de actualidad. Hoy tres periodistas y un letrado. Saludo ya a Paco Gómez Cerrúz, a Francisco Gómez Cerrúz. Tenía muchas ganas de verle a mi compañero periodista y director de la revista Aquí Toledo y del Digital Aquí Castilla-La Mancha. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien de salud. Eso es lo importante. Por dinero no te pregunto, por vacaciones tampoco, por trabajo. Sé que tienes por salud, es por lo que tenemos que preguntar. Pues un placer tenerte aquí. Antonio González Cerrúz, director del diario ABC Toledo y también del ABC de Castilla-La Mancha. Compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Una semana más. Una semana más y además coincidiendo otra vez con fútbol. Pero bueno, yo sé que hay gente que nos está viendo. Sí, sí. Juega en Madrid y tu Atleti, ¿no? Exactamente. En Europa. ¿Va a durar mucho? Me espero que sí. Esperamos que sí. Ahora no estamos mal. Ahora no estamos mal. El Barça está peor. Carlos Bermejo, periodista, colaborador también en varios medios de comunicación, también escritos y radiofónicos y director de comunicación. Carlos, buenas noches, bienvenido. Un placer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y de salud también perfectamente. Gracias a Dios, que es lo más importante. Lo más increíble, que haya mejor. Cada día es más joven, sí, señor. Y decía que también comparte este braserillo, no es la primera vez, el abogado y también colaborador en varios medios de comunicación a nivel nacional, Javier Gallego. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Todo bien? Sí, de momento sí. ¿La justicia cómo anda? Uy, la justicia está muy mal. ¿Colapsada? Total y absolutamente colapsada, sí. ¿Todavía en época medieval, casi? No, no diría. Porque el otro día me contaban aquí en el programa, además, alguien que se dedica a la administración de justicia que decía que precisamente se necesitan medios, que estamos oyendo hablar que los sanitarios ahora se necesitan mucho más, pero que también en la justicia hay cierto colapso, ¿no? Sí, además el tradicional y secular falta de medios, pues se une a la situación que estamos viviendo y la verdad es que muy complicado está siendo todo. El acceso a las sedes judiciales está muy restringido, hay mucho personal de baja, es una situación un poco caótica. En fin, todos los sectores están muy afectados, vamos a hablar hoy también con los cuatro de, bueno, los cuatro nos van a ayudar a entender un poco incluso algunas claves, él, sobre todo Javier Gallego, jurídicas que tienen que ver con la situación que vivimos y que asomándonos a los datos de Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo, desde donde realizamos este espacio siguen siendo preocupantes y graves. Los datos del pasado fin de semana ofrecen en nuestra región 25 fallecidos, de los cuales atención, 22 pertenecen a la provincia de Toledo, dos a Guadalajara y uno a la provincia de Albacete, con lo que ya contabilizamos un total de 3.652 personas fallecidas por coronavirus en Castilla-La Mancha desde que se iniciara la pandemia. Solo en el puente de Todos los Santos se registraron 544 nuevos casos de contagios, subiendo ahora la provincia de Albacete en la cifra de contagiados con 166 y la provincia de Toledo con 144, que tiene además a 359 hospitalizados en el complejo hospitalario de Toledo y 148 en el hospital de Talavera. Somos la provincia con más contagiados y con más fallecidos. 87 personas se encuentran en estos momentos en las UCI de Castilla-La Mancha y la cifra pues va a subir mañana miércoles, este miércoles, al contabilizar los datos que nos han llegado también a la hora de empezar este programa. Así están las cosas en Castilla-La Mancha a día de hoy, 3 de noviembre de 2020, que arroja la cifra de 71.000 casos acumulados. Y no olvidemos a nuestros mayores, precisamente los que construyeron esta región. No debemos borrar de nuestra memoria a las personas que se encuentran en residencias de centros sociosanitarios. En este momento hay 100 centros de la comunidad con casos confirmados. 52 de ellos se encuentran también en la provincia de Toledo y con una cifra muy trágica en la región. 1.475 fallecidos en las residencias en lo que va de pandemia, de crisis sanitaria sin precedentes y que analizamos con un primer planteamiento que os hago a los cuatro después de conocer estos datos. Que son, digamos, además similares a otras regiones, a otras regiones de Europa también. Por lo que cabe hacerse, Antonio, la pregunta que la gente se hace en la calle. Si esta segunda ola está siendo también, aunque menos mortífera, sí muy contagiosa, si las medidas que se están instalando en la sociedad no están calando o no están haciendo mella en el virus, ¿qué está pasando? Y además cuando los epidemiólogos, los expertos, los médicos van por el lado de hacer las cosas de otra manera, ¿qué está pasando? Para que estemos abocados ahora, lo hablaremos también con sus consecuencias económicas, a un nuevo confinamiento. ¿Qué se está haciendo mal? ¿O se está gestionando mal? ¿O se está planificando mal para que nueve meses después sigan contagiándose y muriendo gente? Bueno, acuérdate que se dijo que habíamos superado al virus, se dijo en un momento determinado y es evidente que no ha sido así. Ahora mismo todos temíamos esa segunda hora, sobre todo, ya con un clima más severo, que siempre perjudica. Y ahora mismo estamos en situación de un contagio casi desbocado, como vemos. También es cierto que porque se hacen más test, eso es la verdad. O sea, acuérdate que al principio no había método ni posibilidad de hacer ningún tipo de test, con lo cual ahora se detectan mucho más y podemos decir que sí que estamos desbocados en ese sentido. Pero también es cierto que conocemos un poco más la enfermedad y hay un dato que también hay que tener muy en cuenta, siempre los casos más graves. Ahora mismo el tema de las UCIs, llevamos unas semanas aquí en Castilla-La Mancha que más o menos está controlado. Incluso hay días que bajan, mientras que los contagios suben a veces de manera bestial, podríamos decir. En cambio, el dato de las UCIs sí que se mantiene, incluso algunas veces bajan dos o tres, o luego suben dos. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Ha crecido mucho todo lo que es los ingresos hospitalarios. Ahora mismo estamos en cifras más o menos similares al mes de abril pasado. Y es un poco la situación. Insisto que pensábamos que lo teníamos controlado, pero no ha sido así. Sí, después de siete meses o seis meses vino el verano, todo el mundo con deseo de esa relajación y ese deseo de pasarlo bien. Y se producen casos, como comentaremos luego, de situaciones y más generales, nada edificantes. Es algo muy genérico, Paco, que os pregunto ahora como periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que en este asunto un virus que no tiene tratamiento, aunque se haya mejorado mucho en ello y que no hay vacuna, solo hay una manera de defenderse. Pero claro, estamos en lo de siempre, tumbar la economía o la tumbas aún más. La única manera es lo que se hizo en marzo, que es lo que piden los epidemiólogos. Pero claro, los economistas dicen que hay que matizar mucho eso. ¿Dónde encuentras el punto intermedio? Yo desde luego no le tengo. Salud o economía. Pero parece que los gobiernos tampoco. Salud o economía, claro. Es la única manera, ¿no? De vencer al virus. Pero estamos en un momento en que la decisión que se tenga que tomar, hay que tomarla ya. Y la sensación que yo tengo es que se está aquí en España mucho al tacticismo político. A la táctica, a ver qué pasa, a ver qué opina la gente y demás. Mientras tanto, perdemos tiempo. Yo pienso, yo aquí veo fundamentalmente, en mi opinión, dos cuestiones fundamentales. Yo creo que hay una falta de liderazgo político y hay una falta de responsabilidad social. Y me explico. Cuando digo falta de liderazgo político me refiero tanto en los que gobiernan como en la oposición. Y luego veremos la responsabilidad social. Señores, esto es una guerra. Y esto no tiene solución hasta que no haya vacuna. Y nos lo tienen que vender así. ¿Tú te imaginas en la Segunda Guerra Mundial los alemanes bombardeando Londres y los niños en la escuela? No. Es que estamos en una guerra con muertos. Y aquí falta un discurso de alguien, del presidente del gobierno, que no es exclusiva la responsabilidad del gobierno, pero ayudado y apoyado por toda la oposición. Y diga, señores, solo tenemos un objetivo hasta que haya una vacuna o un tratamiento fiscal. Es sangre, sudor y lágrimas. Y salvar a la gente. No hay otra cosa. Y como muy bien ha dicho Paco, aquí solo hay una solución. El confinamiento medieval, y nos lo tienen que decir, y si nos tenemos que endeudar a 100 años, que lo van a pagar nuestros tataranietos, Jesús, se va a hacer. Pero se lo tenemos que decir a la gente muy claramente. El confinamiento medieval es cerrar a todo el mundo de nuevo, como ocurrió en marzo. No hay otra solución. Ahora mismo estamos ante un contagio comunitario. Y esto vamos al confinamiento en una semana, nos guste o no, y nos tienen que meter en la cabeza. Y cuando hay aquí, hay un liderazgo político, asumible por alguien que nos cuente y nos diga la verdad que es esta, pues tenemos que asumirlo. Y luego, la otra pata de este problema, la responsabilidad social, claro que todos tenemos nuestra parte alícuota de culpa. No hace falta ir a Oxford, ni a Harvard, ni a Cambridge. Madrid, señores, mascarilla, distancia social y lavado de manos. No nos vamos a excluir de contagiarnos, pero sí que se puede disminuir. Entonces, claro, pero como llegamos en un país, Jesús, que nos llevamos matando 2.000 años, aquí todo se ha politizado, todo se ha embarrado, y esto es un desastre absoluto. Qué razón tienes, de verdad. Bermejo. Sí, pues muy en la línea de lo que decía Javier, ¿no? Desde hace unos días me asalta una seria preocupación, y es precisamente con la que tú has empezado el debate. ¿Qué está pasando en España y en el mundo? Y no me refiero políticamente, porque en este sentido mis ideas son muy claras. El inevitable deterioro, la decrepitud del modelo de democracia actual construido sobre el Estado de los partidos. Pero no es eso a lo que me quería referir. Ahora me refiero al Estado de la sociedad, ¿no? A la que se refería Javier. En un primer momento de la pandemia echábamos la culpa, cuando todo comenzó, a la ineptitud de nuestros gobernantes, singularmente socialistas y de Podemos. Quizás los políticos o lo político se antepusiera al objetivo en ese instante. En una segunda oleada se quiso centrar la culpa en el incivismo de los españoles, esos españoles festivos y anárquicos que no hacían caso a las recomendaciones que nos hacían del gobierno. Pero ahora resulta que ninguna de las dos fuentes donde nos hemos centrado nuestra diana han sido los culpables, porque en el resto de los países están igual que nosotros, ¿no? Inglaterra y Francia se cierran, Alemania casi totalmente cerrada, Bélgica sufriendo lo indecible, Holanda por igual, Italia peor que en el peor momento y Suecia y Noruega pues en el mismo sentido, ¿no? No somos los españoles que somos anárquicos y festeros, no es nuestro gobierno que es más incapaz que el del resto de los países, ¿no? Entonces ya no son nuestros gobernantes, ya no es nuestro incivismo, entonces ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que desconocemos, nos mienten para crear un estado de caos social que sirva para instaurar un nuevo modelo autoritario de corte desconocido, o es que saben, conocen, disponen de alguna información que nosotros no sabemos, hablabais antes de las vacunas, ¿no? Pues es verdad, hace tiempo que no hablamos, que no oímos en los medios de comunicación hablar de avances en cuanto a la vacuna, no lo sé. Pero confieso que estoy ciertamente preocupado, que la inquietud, el desasosiego por el destrozo económico vienen a continuación, pero detrás de estas terribles dudas que decíamos, Jesús. Claro, es que estamos en una sociedad ahora mismo que estamos a la espera de siempre lo que nos diga el gobierno. Es que estamos así. Fíjate hasta dónde hemos llegado. El gobierno nos dice hasta cómo nos tenemos que captar los zapatos, prácticamente. ¿Cómo vestir o cómo...? Esto es bastante duro. Por lo tanto, lo que exigimos es que cuando nos dé una directriz, que sea en el momento justo y adecuado y en la buena dirección. Es lo que pedimos. Un mando único, ¿no, Paco? ¿Crees que, claro, las 17 comunidades, el propio presidente Castilla-La Mancha ha dicho ayer en televisión, dijo que aboga por ese mando único, que sea el presidente del gobierno, que sea el gobierno, o que sea el comité de expertos o lo que sea allí, porque las 17 comunidades, como que va cada una por su sitio. Esto es una autopista que va cada una por un camino, ¿no? Sí, bueno, pero también hay mucho presidente que prefiere que las medidas... Tened en cuenta que las medidas van a ser malas. Tomen la que tomen. Tomen la que tomen. Tomen la que tomen. Siempre vas a perjudicar a alguien, eso sin duda. Entonces, pues los políticos siempre procuran que las tome otro, si puede ser, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo creo que no, que los gobiernos autonómicos, en su mayoría, o en su inmensa mayoría, casi diría que todos, están siendo responsables. Entonces, no... Pero eso, Javier, es más experto. El tema legislativo no parece que haya ayudado mucho. Ahí tenemos las decisiones contrarias de jueces a medida que se han tomado. Y en unos sitios se adoptaban de una manera y en otras de otro. Eso es un lío. Y eso sí que hay que unificarlo. Eso sí que hay que unificarlo y que todo el mundo sepa lo que puede hacer. No... Asturias pide un cierre y el gobierno le dice que no. Extremadura está abierta, ¿no? No tiene fronteras. Tampoco hay fronteras en España. Es decir, que la policía puede decir que tampoco de vigilar una frontera. Dentro de mi país, la movilidad, que es algo que hemos tenido siempre, algo básico, es que tienes un lío del carajo, porque no sabes si te puedes mover desde una comunidad. ¿Qué pasa si vas a esa comunidad? Si puedes ir. En fin. Pero esto es... Tienes que llegar una guía en el bolsillo. Porque no sabes si hacer caso al gobierno, a la comunidad autónoma o al alcalde. Está muy bien lo que has introducido porque, a ver, yo sé que sería muy engorroso, pero muy brevemente, ¿qué supone un estado de alarma de seis meses? ¿Qué puede hacer un gobierno? Hombre, yo creo... La pregunta es tan extensa... Sí, claro, que es tan complicada. Pero como dicen los compañeros, es que el virus no entiende de colores, de derecha, de izquierda, afecta a todo el mundo. Aquí lo que hace falta es un discurso político, de liderazgo político, pero no ha hecho acabar al presidente del gobierno, a todos, a todos los portavozes de señores. Sí, tampoco hay unidad en la oposición. No, efectivamente, señores. Esto es una guerra. Y aquí hay muertos. Claro. Vamos a ver. Aquel famoso discurso que lanzó Chuchy al pueblo inglés cuando se enfrentó a Alemania, dice, estamos haciendo esto. Vamos a tener muertos. Vamos a destruir la economía. Pero la gente lo tiene que saber. Y a partir de ahí, ser consciente y tomar las decisiones, Jesús. Y como yo te he dicho antes, 17 comunidades, 17 legislaciones. Esto a la autonomía, que yo creo que ha traído mucho bienestar y ha aportado crecimiento. Sí, que no criticamos. Se están viendo las costuras por donde se fracciona. Entonces, esto va a ser una gran oportunidad, entiendo yo, para tratar de solventar todas estas deficiencias. Ahora mismo, necesitamos un mando único. Yo, por ejemplo, en el despacho me vuelvo loco. Es que se han acertado cientos miles de normas. Yo ya no sé ni a qué atenerme de ERTE, en materia laboral, penales, de salud. Es que es imposible seguir al día lo que se dictamina. O sea, hay una cantidad de casos de despidos por gente que, por ejemplo, no quiere hacerse un PCR en una empresa. Me llamé el otro día, luego si quieres lo hablamos, una consulta. ¿Me pueden despedir por no hacerme un PCR a un trabajador? Pues sí que le pueden despedir. Hay una norma de salud laboral que te cumplen. Has dicho la palabra liderazgo. Claro, los líderes, como de cualquier empresa. Una empresa funciona bien. Si el líder tiene la cabeza bastante clara, sabe lo que tiene que hacer y cómo puede liderar también a su equipo. Y hablar de un señor, Churchill, del cual se sigue estudiando en las universidades, sigue siendo ejemplo de esto de los COUS, de la motivación Churchill, e incluso se hacen películas de él. Los preocupantes datos de contagios abocan a un nuevo confinamiento en todo el país. Y como hasta en el caso, como antes decía Antonio, de la información, estamos hasta los que nos dedicamos a los propios informadores, estamos desbordados también porque no sabemos a veces si atenernos a lo que nos decía Antonio González Jerez, lo que nos llega desde el gobierno central, desde el gobierno autonómico o desde el gobierno municipal. Y no les digo ya a la ciudadanía, a ustedes que escuchan eso mismo, pues al gobierno una cosa, a la comunidad autónoma otra, al final a los alcaldes con otra norma que, como pueden, los hombres están capeando el temporal, me refiero a los municipios de este virus, y más con las últimas declaraciones de los ministros, que ya nos descolocan absolutamente. Vamos a ver, el ministro Illa, el ministro de Sanidad, ayer negó, repito, negó, dijo que no se va a decretar otro confinamiento en los domicilios, en las casas. Textualmente dijo que no estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Y por la tarde la vicepresidenta Carmen Calvo ponía fecha, el 9 de noviembre, la semana que viene, para saber si han hecho efecto las medidas de toque de queda, etc. Por lo tanto, si el confinamiento llega, Carlos Bermejo, ¿cómo crees que debería planificarse? Y lo más importante, ¿desde dónde? Porque creo que ha llegado el momento, como dice Javier Gallego, de que exista un criterio, o mejor dicho, un mando único, ¿no? Sí, pues muy en sintonía con lo que decían antes Antonio y Javier, ¿no? El virus no conoce fronteras, no conoce ni siquiera colores políticos. Somos 17 comunidades autónomas, pero no puede ni debe haber 17 estrategias distintas. Tiene que existir una misma estrategia a nivel nacional, con la flexibilidad suficiente para ser eficaz en cada uno de los territorios, eso sí, con una gobernanza compartida, ¿no? Una gobernanza que asegure la firmeza, la rapidez y la dirigencia a la hora de tomar medidas en todas las comunidades autónomas, porque lo que hacemos o lo que dejamos de hacer afecta a las comunidades limítrofes también a la nuestra, ¿no? Y por ende a toda España. En nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, la semana pasada, el gobierno regional, eso sí, con el consenso que antes apelaba Javier de todos los grupos políticos con representación en las cortes regionales, PSOE, PP y Ciudadanos, solicitaron la declaración del estado de alarma. Eso suscitó mucha polémica porque hay quienes piensan que el estado de alarma es la constatación de un fracaso y, por otra parte, también los hay que aportar una mayor seguridad jurídica, ¿no? De eso, Javier, nos podrá avanzar más. Pero la sensación en la calle no es que el estado de alarma es malo para la marca España, los mercados financieros han dejado de tener seguridad en nuestros fondos de inversiones, los inversores extranjeros ya no quieren, el producto español ya no les es atractivo, ¿no? Entonces, bueno, dejar en manos de las comunidades autónomas todo el trabajo me parece una gran irresponsabilidad porque las pandemias son competencia del gobierno, no son de las comunidades autónomas y, además, tú comentabas antes, Jesús, y también nuestros contertulios lo corroboraban, ¿no? Saltarse los controles parlamentarios y judiciales y decretar un estado de alarma para seis meses sin someterlo a ese control parlamentario cada 15 días, pues me parece que, además, que va en contra de la Constitución. Es que yo creo que, bueno, has pronunciado una palabra que hemos escuchado mucho últimamente, que es la cogobernanza, ¿no? Que parecía que era la fórmula mágica que habíamos encontrado para solucionar la cuestión. Pero se dio cuenta, esta misma semana hemos tenido un caso de cogobernanza fallida porque resulta que el presidente asturiano solicita el confinamiento y el gobierno le dice que naranja es de la China, ¿no? Y como bien has dicho, Illa dijo que no está previsto de momento el confinamiento a la espera de que las medidas de las comunidades autónomas surtieran el efecto correspondiente. Carmen Calvo dijo otra cosa y hoy mismo también la portavoz del gobierno ha dicho que tipo Simón y partido a partido, cada momento su decisión, ¿no? Entonces, claro, como le dije al principio, es que parece que todo es táctica, todo es táctica. A ver cómo respira hoy y en este momento, cómo respira por la mañana, cómo respira por la tarde y en función de eso tomo medidas. No puedes ir siempre por detrás de lo que la gente... Tienes que generar confianza. Pero se ocurre una cosa, Paco, es que la desescalada que ahora dicen que fue muy acelerada, por eso que decíamos de abrir el llamamiento de Pedro Sánchez, pero es que la misma oposición, es decir, Pablo Casado y la oposición pedían este verano que esto habría que abrirse ya, que habría que activar la economía, es decir, que tampoco es culpa del gobierno, voy a ser ahí un poquito, ¿no? Porque es que todo el mundo pedía la desescalada, todo el mundo pedía que saliéramos a activar, a salir a los bares a comprar, a activar la economía, ¿no? Eso es tal cual lo está diciendo. Así de claro, bueno, y la patronal. Se presionaba para que se acabara aquel estado. Y bueno, pues ya entonces, también tengo que recordar que se decía que el septiembre iba a ser malo, ¿no? O sea que, a pesar de que se acababa la desescalada, se sabía que ahora, en el otoño e invierno, la cosa iba a venir mal. Y como decía Carlos, pues está siendo dentro de Europa, o sea, que no es un problema de la desescalada que hubo en España, es que este virus manda a él, manda a él sobre todo nosotros. Sí, pero por ejemplo, tengo aquí una noticia que ha salido en muchos medios, incluso también regionales, que hablan del Fernando Simón Alemán, que lo que está haciendo en Alemania, por ejemplo, bueno, por cierto, también en Alemania, un dato que hemos conocido, es que los ERTE se van a pagar hasta finales de 2021. Es que no hay otra que endeudarse. Tú sabes que Alemania, por ejemplo, dejó de pagar las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial del año 14 en el 2010. Cien años, es que nos lo tienen que decir, nos vamos a endeudar para cien años, Jesús. Pues el homólogo de Fernando Simón, que se llama Christian Dorsen, considera que el ideal en plena pandemia del coronavirus es que todo el mundo se comportase como si estuviera contagiado. Es decir, y tuviese que procurar evitar transmitir la enfermedad a ciertas personas y de esa manera no saldría la gente. Dice que lo mejor sería que nos comportáramos como si estuviéramos contagiados y quisiéramos evitar la transmisión a los demás. Eso se llama solidaridad. Y hablaba de que también se puede pensar al revés. Es decir, que todos los demás, los que están sanos, o están contagiados, y nosotros, que nosotros intentemos también protegernos creyéndonos que estamos también contagiados, es decir, para evitar salir. Esto es muy complicado. Es muy complicado de la gente, porque estamos viendo y vamos a hablar luego, vamos a ver unas imágenes que de verdad nos avergüenzan de cómo hay grupúsculo, porque es una minoría, ¿verdad Paco? Pero que... Hombre, sí, es una minoría, y si paseas por las calles de nuestras ciudades, es verdad que la gente no sale. Es que en Alemania no salen. Es que en Alemania y en Noruega, en Suecia no salen a los bares, no salen a las terrazas. Es otra cultura, son otras tradiciones. Cuando cierres canarias también. Entonces ha reaccionado de dos maneras ante esta pandemia. En Suecia y Portugal, por ejemplo, no han detenido toda su economía, han pedido a la gente responsabilidad, que guarde distancia social, que se protejan, que cuidan a los mayores, que controlen a los niños. Vamos, que se han basado en la respuesta de educación cívica y responsabilidad. Y por lo que me cuentan, eso les ha funcionado, relativamente les ha funcionado. En España y otros países hemos tomado un sistema de ordeno y mando. Todo el mundo encerrado, enfermos y sanos, contagiados y libres, mayores y niños, trabajadores y empresarios, economía totalmente paralizada a la que se refería antes, Javier. Hoy sabemos, como decía Antonio, algunas precisiones médicas y económicas en cuanto a lo médico, que es muy posible que hayamos alcanzado un grado de inmunidad mayoritaria en la población, lo que llaman los médicos inmunidad colectiva, que sería muy importante. Investigadores de todo el mundo están ahora en el camino, que piensan que solamente te puedes contagiar una vez de este virus, por lo tanto, esto sería importante. En cuanto a las económicas, la economía ha decaído en el segundo trimestre cerca de un 6% y lo que va a suceder en el siguiente trimestre en el que acabamos de empezar va a ser también de modelador. Pero tú decías, Jesús, si sirven de algo las etapas de desescalada, de aquella desescalada, si sirvieron después de que el gobierno... Económicamente, sí. Pues creo que no, porque quieren encerrar la vida en una pizarra y toda la vida no es susceptible de ser controlada en todos sus detalles. Bueno, por cierto, vamos a quedarnos un poquito en Castilla-La Mancha antes de irnos al primer parón publicitario, que este martes, esta mañana, en Televisión Española, pues ha hablado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha admitido que el confinamiento, del que vamos a hablar luego, domiciliario, está encima de la mesa del gobierno regional, que se están esperando los resultados de las medidas que se han puesto en marcha en toda la región, como ese toque de queda, el confinamiento nocturno y perimetral de la región o la limitación de los encuentros de personas y antes de tomar una decisión, pues abogando por el cumplimiento de esas medidas, antes de tomar decisiones de mayor restricción, van a esperar. Pero que también se está trabajando ese escenario del confinamiento en Castilla-La Mancha. Y también supongo que, aunque diga el señor Illa que no, que no están trabajando en eso... Sí, si os acordáis, si lo que pasa es que la memoria a veces es frágil, pero todo el proceso durante los ocho meses y pico que llevamos ha sido de decisiones tomadas a ralentí. Sí, o sea, sí puede ser y luego, pum, todo terminó ejecutándose. Pero ese miedo inicial... Claro, bueno, y hay miedo en las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Pues porque se multiplican escenarios y episodios de disturbios en las calles. Enseguida aquí en El Braserillo lo tratamos. Seguimos en esta noche de El Braserillo con Antonio González Jerez, Javier Gallego, Carlos Bermejo y Paco Gómez Cerrúz. Y se multiplican escenarios y episodios de violencia en las calles de España con la excusa de protestar el toque de queda y que están preocupando y mucho a las fuerzas del orden. Las imágenes que están viendo, las del pasado fin de semana en la Gran Vía de Madrid, en Barcelona, en Logroño, en León, en otras tantas poblaciones, durante el Puente de los Santos o, bueno, esta es otra. Algunos medios lo llaman ya el Puente de Halloween. O sea que aparte de hacer como nuestras costumbres de otro... o nuestras costumbres de otros países, que nada tienen que ver con nuestras tradiciones, pues en ese Puente de Halloween vimos esas imágenes. Sobre todo porque, bueno, ahí hay gente que no son de ninguna ideología. O sí, o sí. Eso es lo que vamos también ahora a analizar. Aquí decía, disturbios, ahí tienen, gente incontrolada, saqueos, que al final lo que hemos comprobado es que con la excusa de protestar por el toque de queda y la libertad, pues robamos y pegamos el mangazo a la tienda Decatrón, al establecimiento de la COS, o a establecimientos como ese de Gucci para aprovechar el lío y llevarnos lo que podamos. Y con la consecuente bronca, como decimos, entre partidos que desde la izquierda y desde la derecha se acusan mutuamente de haber sido los incitadores. Las imágenes que están viendo son de una mayoría de individuos, en Barcelona concretamente, con antecedentes penales, expertos en guerrilla callejera, alborotadores mezclados con gente joven, en su mayoría, que se saltaron esa movilidad prohibida, de diferentes nacionalidades también, esto es seguro y hay que decirlo, y que por ejemplo en Madrid, pues ya han soltado de los 25 detenidos del pasado fin de semana en la capital de España, esta mañana ya no queda ninguno en los calabozos, los han soltado, después de haber causado, pues, destrozos de todo tipo, que no van a pagar porque se declaran insolventes, que han agredido a la autoridad, que han organizado desórdenes públicos muy graves, quema de todo lo que encontraban y otros muchos delitos. Y el juez, pues, les ha soltado. Esta es la realidad. Y empiezo por Javier Gallego, por el abogado. Hombre, la gente ahora mismo, nos volvemos locos, ¿no? Vemos esas imágenes ahí. Mira, ¿sabe lo que me está recordando esto, Jesús? Los que ya tenemos cierta edad, ¿os acordáis de finales de los años 80, completamente del 87, que yo estaba en Coho en aquella época? ¿Os acordáis del cojo manteca? Claro, en la farola. Pero el cojo manteca comparado con esto, pero la filosofía es la misma, y te digo, ¿por qué? ¿Cuál es la filosofía? Que tú has tratado de más de eso. Mira, este chico, por ejemplo, que estaba pidiendo por la zona Banco Española de la Mía, le faltaba una pierna, porque hay época atracurás, que muchos no estudiamos inconscientemente a buscar los nidos a las torres eléctricas, y se le apuntó una pierna. Y este chico no sabía ni lo que era un libro, no sabía lo que era leer, pero el gobierno de la época, muy inteligentemente, captó esa imagen y dijo, mira los estudiantes violentos, no tienen razón y tal, y fue la imagen de la protesta estudiantil. Pero a mí lo grave de esto no me parece a esas personas. Esas personas normalmente son grupúsculos radicales, delincuentes, de opciones políticas de extrema y de derecha, pero que no representan ni una mínima parte de la población. Lo grave de todo eso es que, otra vez volvemos a la responsabilidad del liderazgo político, lo más grave de todo esto es que este tipo de gente se le diga, no, pues son de partidarios de extrema izquierda, extrema derecha. No, no señor, ellos no representan la población. La inmensa mayoría de esta población está en sus casas, asumiendo pacientemente esta pandemia. Y millones de jóvenes, están en su casa. Hay bien la mayoría, hay bien la responsabilidad de Jesús. Yo me acuerdo que nos decían, todos los estudiantes, si le cojo manteca, no sabía ni leer. Entonces no ha dicho, no, lo primero, sale un señor y dice, no, no, esto es de vos, esto es de Podemos, esto es de no sé qué. No señor, esa para mí es lo grave. Pero desde el punto de vista jurídico, como tú has dicho. ¿Por qué han sueltado a los 25 detenidos? Pues mira, ¿por qué lo sueltan? Delito de lesiones, delito contra la autoridad, daños, etcétera. Daños destrozos. A cualquiera de nosotros, pues estoy seguro que si hacemos algo eso, por el mínimo. Esto la gente no lo entiende. Bueno, pues la gente dirá, vamos a meter a veintitantos o treintitantos tíos en prisión, manteniendo, la verdad es que no se entiende. Entonces, pues habrán pedido unas medidas cautelares. Y el fin de semana que viene, a lo mejor montar otro pollo. Y lo peor, que volverán políticos de un lado y de otro, a tratar de acaudillarlos. Ese es el problema. Nosotros, Antonio iba a decir, estará más acostumbrado a ver, no tanto, porque es del Atleti, tampoco tiene tantos éxitos, pero, pero es que en este país, ese tipo de gente, a la que hace referencia Javier, aprovechan cualquier acto, aunque sea una celebración, por haber conseguido la Liga, o la Champions, o cualquier cosa, para terminar montando estos follones. Claro que no son, de una ideología concreta. Ellos podrán decir, no creo ni que lo entiendan, de qué ideología, de la que ellos se califiquen, pero son gamberros, simplemente yo en este tipo de cosas, me quedo más con los chavales de Logroño, que al día siguiente, se pusieron a limpiar, y a colocar las cosas, también existen, eso es una inmensa mayoría, de chavales jóvenes, que no son esta, esta caterva, las últimas cuadrillas, parecidas a este, a donde idénticas, las detuvimos en Cataluña, con el independentismo, calcadas, calcadas, lanzando, viendo cómo lanzaban las bases, era igual, entonces, pues que son, pues son, son oportunistas y profesionales, de las redes sociales, que tienen una capacidad, muy grande, de convocar a gente, jóvenes, que no tienen criterio, que lo mismo, te, te, gritan libertad, como que te roban bicicleta, en una tienda, es igual, es igual, es ese criterio que tienen, es decir, libertad, libertad, o te roban una tienda, o sea que, imaginaos lo que es, si, en Cataluña le tocaba ser independentista, si aquí le hubiera tocado ser otra cosa, perfectamente, ahora vamos a analizar, quiero una primera valoración tuya ya, y hacemos una ronda para hablar de este asunto de los partidos, que a ver quién, quién hipoteca mejor, las culpas de esta movida, y hacen política con esto, Carlos. Sí, muy en sintonía de lo que han dicho los compañeros, ¿no? Una situación en la que cualquier excusa es buena, para desatar los instintos más bajos, que a los humanos, tristemente, nos acompañan, la parte buena de esto, es que efectivamente son grupúsculos pequeños, que no, son grandes masas, y que sobre todo no representan a la sociedad, el problema es ese, es cuando, desde nuestros partidos políticos, quieren achacar esta culpabilidad, a unas siglas o a una ideología, ¿no? Y cuando desde Vox dicen que se deben a dar grupos de extrema izquierda, o cuando desde Podemos dicen que es Vox quien alienta a la gente a salir a la calle, ¿no? Pero más allá de estos anécdotas, que no dejan de serlo, aunque nos preocupen, las que se han producido en Barcelona, en Madrid, en Logroño, en Burgos, en Málaga, en Granada, durante estos últimos días, sí que me gustaría analizar cuáles son las causas y quiénes son los protagonistas, porque el problema es que en este terreno tan peligroso en el que nos estamos moviendo, con estas pildoritas de privación de libertad que cada día nos asaltan, estos comportamientos anecdóticos pasan a ser generalizados, de que haya ya gente que realmente abandone esa... Cuando asimilas demasiado todas las cosas y creas cierta... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Yo lo que hay de más que nos traemos... Pero tenemos una sociedad muy civilizada. Sí, pero también cierto infantilismo... Gente de mucho aguantismo. Sí, o una sociedad muy enfrentada, ¿no? Pero que le perdona todo a sus líderes, ahora mismo, por mucho que nos sigan apretando cada vez más se agarrote vi... Efectivamente, se nos va... La gente no sale a la calle. De bar, ¿no? En otros sitios, efectivamente. Pero también por motivos o por causas muy concretas. El otro día han degollado a una persona, a un fiel católico o cristiano en una iglesia en París. Y no he visto grandes manifestaciones como cuando dos policías asesinaron, de manera completamente reprobable, a un ciudadano de raza negra en Estados Unidos, ¿no? No ha habido un life matter en Francia como ha habido en Estados Unidos. Los de Operación Triunfo no se han puesto de rodillas porque ya han degollado. Ay, 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 sí que es verdad. Objetivamente dice, bueno, protestan, ¿por qué? Bueno, porque en un país en el que estamos, en España, hay problemas. Eso es evidente, ¿no? Pero quien realmente tiene el problema, que es esa clase media social, el autónomo y demás, a eso no lo vas a ver rompiendo escaparates. Esos son los verdaderos perjudicados y no los verás rompiendo escaparates. Sin embargo, esta gente que no representa a nadie, pues al final perturba la paz de todo el mundo. Entre ellos los que tienen problemas. Un país civilizado y que un señor que va a llevar a su niño al colegio no se va a ir al Congreso de los Diputados a montar ronca en su coche. Los que realmente tienen argumentos para quejarse contra el gobierno no se manifiestan. Y somos totalmente, y estamos obligados a cumplir la norma. Decía que desde algunos partidos están mutuamente acusando de instigar, digamos, estos disturbios, pero algunos no lo condenan. Es decir, están más en culpar a la extrema derecha o a la extrema izquierda, que cuesta también decir lo de extrema izquierda, pero ya se va diciendo, ya va entrando el tema, y que, por ejemplo, veamos en otros medios, ¿no? Escuchamos a políticos esta mañana, yo decía a Echenique, por ejemplo, portavoz de Unidas Podemos, el partido comunista que gobierna este país también con el PSOE, pues ponía caldo esta mañana a la derecha, a la extrema derecha, al centro, y a los políticos que no son de su orilla, culpándoles casi de esto, ¿no? De lo que ha ocurrido, que vosotros cuatro coincidís, y todo, en que no son gente de ideología, ¿no? Más o menos que culpabilizando. Vox también lo hace, lo hace también con la extrema izquierda, acusándoles directamente, y los españoles, pues, asistiendo Javier Gallego impávidos a una guerra política, a una, digamos, confrontación permanente, sin haberles escuchado, incluso algunos de estos partidos, alborotadores también, muchos de ellos en Twitter, también porque no les hemos escuchado, por ejemplo, pues, solidarizarse con la señora de la tienda de la COS, o con los comerciantes que han visto destrozados sus negocios y sus vidas, o con las fuerzas también del orden, y sin el más mínimo de coro, todo lo contrario. Yo creo que avivando la mecha, ¿no? Si es que lo digo siempre, mira, en este país llevamos prácticamente dos mil años guerreándonos, los últimos dos, no, matándonos directamente, o con los demás, y los últimos doscientos años, entre golpes de Estado, asonada militar, etcétera, entonces, aquí siempre, salvo el intervalo este de estos últimos cuarenta años, vivimos en una permanente confrontación, en una permanente dos España, y a mí, cuando tú has sacado el debate de las algaradas, a mí me preocupa mucho más quien quiera acaudillar eso, es que volvemos a ver siempre, que esa no es la solución, que nos estamos muriendo, señores. Sí, es que yo creo que seguimos en el enfrentamiento. Es el signo de lo que lo llamamos populismo, el populismo que representa, los dos partidos tradicionales, yo creo que condenaron de manera clara y diáfana estas algaradas, en cambio, el populismo que es aprovecharse de meter gasolina, cuanto peor, mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y si te das cuenta, los dos partidos, uno por la izquierda, otro por la derecha, que quieren capitalizar este tipo de cuestiones, pues son los que, no que hayan estado ambiguos, incluso se culpabilizaban unos a otros, la otra izquierda, los neonazis, los no sé qué, y así estamos. Paco. Bueno, yo lo que he dicho antes, no me parece ni el planteamiento de Bosch ni de Podemos, pues bueno, es un poco más del juego político, pero no le doy mayor trascendencia. Lógicamente no van a culparse ninguno a sí mismos, ¿no? Insisto en que los grupos estos, que efectivamente algunos habrá que pertenezcan a grupos anarquistas, otros a grupos de extrema derecha y tal, pero es igual, son gamberros, son gente que utiliza estos momentos, incluso estas manifestaciones lógicas y de gente que se ve perjudicada por la situación, va a ir detrás y montar el lío. Pues aquí en Castilla, por lo menos, no hemos tenido esta serie de disturbios. Toquemos maderos, pero sí que hemos tenido que hablar este fin de semana pasado, de nuevo, del incivismo, de la insolidaridad y la falta de escrúpulos y de conciencia sobre el problema que estamos viviendo y cómo se lo están tomando a cachondeo por ciertos ciudadanos. Les cuento un caso, no voy a referirme en qué localidad y les va a sonar, pero es que esto lo conozco y además puede ser que haya ocurrido en muchos sitios, porque siguen siendo muchas las poblaciones, por no decir casi todas las de España, las más grandes, obviamente, donde se realizan fiestas privadas. Vamos a ver, reunirse en una casa, en una nave, un número decente, de tres y cuatro hasta seis personas guardando distancia y ventilando la estancia, pues puede ayudar a no contagiarse, pero no lo podemos confirmar. Pero el caso es muy elocuente y es lo que está ocurriendo. Grupos de amigos que se acercan al pueblo el fin de semana, que organizan un encuentro para beber, botellón, reguetón, etc., y que luego se van en casa de los abuelos a dormir. Después de estar un buen rato o toda la noche a puerta cerrada, duermen en casa de los familiares, de los abuelos y contagian. Porque el convivir sin medidas, beber, sin mascarillas, con alguna copa de más y con esa valentía de como soy joven, a mí no me pasa nada, contagias a tu abuelo o a tu abuela y a los pocos días tu abuela fallece. Eso ha ocurrido. Y ha ocurrido y sigue ocurriendo y además hay un vídeo que está circulando que es un spot que se ha hecho desde Canarias, que precisamente la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha ponía como ejemplo. Pues esta historia que les cuento es verdadera. Me comentaba en el programa que hacemos en la radio, en la única FM, un médico de urgencias, que además es experto en investigación, que las edades de los que entran ahora por urgencias en los hospitales contagiados oscilan entre los 18 y los 25 años, más los de a partir de 68, 70 y de ahí para arriba. Ese es el estadio de edades. Y eso que cuento, se ha constatado, se ha comprobado el fin de semana pasado en la cantidad de fiestas privadas en locales, a puerta cerrada, en la provincia de Toledo, en la de Cuenca, en todas las provincias. Multas, cierres de locales, siendo una causa grave que provoca contagios en cascada. Familias que se contagian por un miembro, ojo, vuelvo a decir, volvemos a decir, es una minoría, evidentemente una inmensa mayoría de gente joven, si cumple, si obedece o tiene una mejor o mayor educación, no alborota tienen cabeza, pero otros, Javier Gallego, desgraciadamente no. Esas imágenes son de una localidad muy cercana a donde nos encontramos, se seña, donde la policía entró a saco y bueno, pues ahí había de todo, aparte de venta de drogas, bueno, de todo tipo. Bueno, Javier, lo que tú decías al comienzo, la insolidaridad y la conciencia social que no tiene mucha gente. El caso que acabo de contar es que un joven luego se va a su casa y convive con sus padres y puede contagiarse. Y es que por eso digo que todos tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad, no podemos echar la culpa siempre al gobierno. No, no, esto no es culpa del gobierno. Yo creo que en la vida el gobierno, yo, tú, todos los que estamos, todos hacemos cosas bien, cosas mal y cosas regular, pero hay una parte sustancial de este problema que se llama falta de responsabilidad social. Y repito, no hace falta ir a Oxford y hacer un máster sobre física cuántica, Jesús. Entonces, hagámoslo y lo que tú dices está en un pueblo muy cerquita aquí, que yo también lo conozco. Bueno, es que está ocurriendo en muchos pueblos, los nietos van, y además, no, Antonio, hay casos que se están dando en todas las poblaciones pequeñas, sigue habiendo movilidad, se mueven de una comunidad a otra. Claro, sí, es que además, insisto, esto es un delito, es decir, siempre ha existido a la delincuencia, pues igual aquí, son negocios, negocios ilícitos. De hecho, en Seseña, y así publicamos en ABC, se van a pagar hasta 600 euros por ir a la fiesta. Al final, es un negocio, igual que los tiempos de la ley seca, no se podía beber, pero la gente hacía negocio en esa época, pues lo mismo. Y esto es la faceta que, como decía Javier, por un lado está la política, pero el otro la responsabilidad social. Y yo le diría a los jóvenes, sobre todo, que, hombre, como se suele decir, tienen todavía por delante. Si esto marcha medianamente, como todos esperamos, a lo mejor dentro de un año la cosa ya se va normalizando. Y tienen toda la vida por delante. Quien no va a tener toda la vida por delante, como decías tú, son sus abuelos. Sí, señor. O sea, que eso es que está bien claro. Sí, pues insistir, sobre todo, en advertir a la gente que lo que hay ahí fuera es un virus muy peligroso, que hay que evitar el contagio, que tienen que guardar la distancia social, que hay que protegerse en el trabajo, pero también fuera de él, porque parece que llevamos la mascarilla hasta que tocamos el timbre de la casa a la que vamos a entrar a cenar y en ese momento, pues ya todas las medidas se relajan. Esto no era una casa, esto era una nave con muchísima gente participando, incluso con una entrada que había que pagar previamente. Pero yo creo que por ahí tenemos que seguir insistiendo y, sobre todo, no bajar los brazos en esa lucha, porque fundamentalmente la mayoría de la sociedad española sí que está respondiendo de una manera responsable y consecuente con lo que tenemos enfrente. Y esto no dejan de ser anécdotas que por eso son noticias, porque son extraordinarias. Bueno, y Fernando Simón. Paco, ha tomado cierto protagonismo, ¿no? Ilustre director técnico de emergencias sanitarias de este país, que lleva la voz cantante, que en vez de... Bueno, últimamente parece ser que algunos huecos de su, supongo, estrecha o no dilatada agenda, sino muy comprometida agenda, pues en vez de dedicarse también a su trabajo, claro, no le pasaría lo que le está pasando. Aparece en el programa de Calleja, buceando, montando en bici, en plan estrella. Yo creo que se ha creído el personaje. Y el otro día en un canal de YouTube donde dos individuos, dos personajes también, porque también eran los que le pusieron en bandeja el chiste, primero ellos, pues hacían chistes sucios de enfermeras, del colectivo de las enfermeras. Mayoritariamente son enfermeras, pero hay enfermeros también. Y lo hacían en público. Y Fernando Simón, pues partiéndose de risa y haciendo también chistes de este importantísimo y tan querido colectivo. Yo creo, repito, no sé a vosotros qué pensaréis, creo que se ha ido un poco la pinza, o se ha ido más al asunto mediático, que repito, se ha creído el personaje, se ha crecido, y dentro de poco le vamos a ver presentando libros y en tertulias algún día, o alguna película incluso se hará de eso. Y en vez de dedicarse a lo suyo, lo que pasa es que creo que también al gobierno le viene bien tenerle de parapeto con un añadido que es el más importante, aparte de no dedicarse a lo suyo en ese momento, que era contar chistes, lo que este señor debía de tener muy en cuenta es que debe estar con todos los sentidos en su labor, porque ahora no toca contar chistes. El tema es importante ya que, además dependiendo de lo que él haga o planifique, mueren o se contagian más o menos españoles, más o menos personas. Nadie le ha obligado a estar ahí, y si está, pues que lo haga con toda la responsabilidad. No veo yo a un médico que no conozco de nada en la consulta cuando vaya a recibir contar chistes de sus compañeras, de las enfermeras, y más colgándolo después en YouTube como han hecho. Vamos a escuchar ese momento que, la verdad, no es nada alegre, ni es nada chistoso, y más teniendo como foco, como eje de los chistes a ese grandísimo colectivo que ha perdido a tanta gente, además que son las enfermeras. Este es el momento. Una cosa que no nos ha quedado muy clara, cuando has empezado con esta pregunta, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No, no, no. No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después. Claro, ahí está. Ahí está la broma. Porque de lo que estamos hablando, señor Simón, es de miles y miles de contagiados. De 50.000 muertos. Y precisamente de enfermeras que se han jugado la vida, que se la siguen jugando, que han fallecido contagiadas, porque no les dieron material cuando lo tenían que tener, y porque con la que está cayendo, lo menos que esperan los españoles y todos, toda la gente, es precisamente a una persona como usted que está en lo que no tiene que estar. Yo creo que aquí, Javier, y este señor... No sé si con pedir perdón se la van a pasar. Yo dos datos, es muy rápido. Yo me acojo, nunca mejor dicho, a lo que ha dicho Margarita Robles, la ministra de Defensa, no me parece una declaración afortunada, y una cifra que he leído y me ha sorprendido, y parece ser, según las estadísticas, que han muerto ya más enfermeras, que en la Primera Guerra Mundial, entonces, pues con eso decimos todo ya. Que me parece una cifra... Yo creo que una retirada a tiempo es un triunfo, aunque en el caso de Simón ya, aunque se retire ya, en fin, está todo amortizado. Pero fíjate, incluso yo diría que esto, que es un episodio poco afortunado, me parece que ha tenido otros episodios más graves todavía. O sea, si los comparamos con otros que han tenido otros fallos, como al que es el famoso principio de que la Margarita no era necesaria, es decir, si los comparamos con eso, esto es casi una anécdota, aunque es grave. Claro, cuando dijo que solo iba a haber un caso en España, un caso en España. Claro, yo creo que ya hay personas que están amortizadas completamente, y me parece que el gobierno hace mal siguiendo teniéndolo ahí, ¿no? Y luego sobre el tema de las declaraciones, pues hombres echan falta también, pues un gobierno que es progresista y feminista, pues que salgan a decir algo. Paco, si hubiera así dicho... Creo que lo ha dicho, lo ha dicho Margarita Robles y la vicepresidenta, yo creo que el gobierno, si lo ha dicho, yo no estoy de acuerdo contigo... Seguro que no está de acuerdo. Porque representa más el feminismo, me refería. Lo que me ha dicho es que en política no hay que pedir perdón, hay que dimitir. No, no, pero sí, pero por su actuación en torno a la pandemia, si no es la buena, yo no estoy de acuerdo contigo en que sublimamos los chistes, vamos, solo nos falta que nos quiten los chistes. No, pero es que lo que ha hecho Simón no es que no puede hacer un chiste enfermeras. El problema es que no era ningún chiste. Ni públicamente, ni... Bueno, fue un comentario desafortunado. Fue un comentario desafortunado. Muy desafortunado. Yo lo he dicho, yo lo he dicho, ¿cómo vamos a quitar los chistes? Si es la gracia que tenemos. Eso no es un patrimonio. Lo que quiero decir es que este John tiene que estar a lo suyo. Creo que se ha creído tanto el personaje, para hacerle camiseta. Dicen que los niños le encantan. Yo le digo una encuesta... Personalmente, ¿cómo para decir eso? Ah, es que... Pero por esto yo no... Yo por eso he dicho que ha habido episodios peores, desde el punto de vista. Creo que el gobierno actual de España se piensa que en política todo se puede perdonar, ¿no? Dice una cosa y la contraria. Incluso tiene como portavoz sanitario a personajes de esta calidad. ¿No hay un concepto moral ahora mismo en nuestro país que permite ese reproche al gobierno, un gobierno que desprecia constantemente al Estado, a las cortes, al control parlamentario, al rey, a la oposición y ahora incluso a los españoles y a un colectivo tan importante en nuestra sociedad que ha tenido un peso tan específico como es el sanitario, ¿no? Pero claro, decía Antonio, no es la primera vez que hace esto. Yo recuerdo aquella rueda de prensa en la que sale Simón y dice ¡Hoy es jueves y vamos a hablar de coronavirus! Mira, esto no es barrio Sésamo. Yo no sé si es momento de chistes o no, pero yo a mí no me apetece que a los periodistas nos traten con ese infantilismo de vamos a hablar o no vamos a meterlo en la nariz. Y por eso los periodistas lo critican. Lo que sí digo es que este señor no es el gobierno. ¿Qué está diciendo el gobierno? Si este señor no es el gobierno. Bueno, es el director. Es el director de la Agencia Nacional de Enfermedades Infecciosas. Es un especialista. Es una especialista. ¿A quién representa? Es el portavoz del gobierno. En materia sanitaria, claro. El portavoz del gobierno no es él. En materia sanitaria, sí. Él habla de su negociado, vaya. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando le ven a hablar de presa, sale con el escudo del gobierno de España detrás, entre medias de una policía y un militar y un presidente del gobierno. Que no habla en nombre del gobierno. Habla en nombre de sí mismo como responsable de esto. Porque no utilice... ¿Has hecho hay una diatriba a hacer? A ver, si 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 a ver... Ana Mato era ministra de salida, está hablando en nombre del gobierno y las decisiones que se toman, supongo que pasaran por él. Este existe, no está hablando en nombre del gobierno. Este existe, no, pero en las competencias de su funcionario. En ese momento, él abandona una rueda de prensa en la que habla en nombre del gobierno y argumenta que tiene que abandonarlo porque tiene un acto muy importante en el que su presencia es de vital importancia. Era eso. Era esa. Se puede lo que quiera. Era eso de su usuario con el altinista y con el buzador que le pregunta. Hombre, pero ahora mismo mecerte con ese colectivo sanitario tan importante que se han dejado la piel, que han fallecido, que tal, y hacer ese chiste precisamente de una persona... Pero si ya lo hizo. Mira, hablamos antes de entrar en el programa sobre el tema de las vacaciones de Fernando Simón, ¿no? Es innegable que todos tenemos que tener vacaciones y que él tiene que tener una presión tremenda. Ahora, que cuando él le dice a los médicos y a los enfermeros y enfermeras que no se tienen que ir de vacaciones porque hay que soportar sobre sus espaldas la tensión hospitalaria, él se vaya de vacaciones. Y no solamente eso, sino que se grave haciendo alpinismo, montando en bicicleta, haciendo submarinismo, enseñándonos a todos los españoles los idílicas que son sus vacaciones. Eso en mi pueblo, que es el tuyo, suena a chulería. Bueno, lo de irse, yo creo que un episodio más grave fue cuando se declara el estado de alarma, que se va el gobierno del Congreso, los diputados. Pero ellos, el presidente... Hombre, que el presidente... Hablando de unidad, yo creo que es la más grave que ha habido. Claro, ¿cómo ves que eso, que el día que se prorrogan durante seis meses más el estado de alarma, lo defiende al ministro de Sanidad y no esté allí presente el presidente del gobierno? Ni el gobierno, porque si no había fotografiado de todo el... Bueno, es que hay opiniones para todos los gustos. Sí, la verdad es que el... Pero bueno, el presidente del gobierno estamos un poquito hartos de verle la televisión, ¿no? Si no confinamos en el tiempo, ha comparecido, pero bueno, en esta vez no ha comparecido, entonces, pues ahora nos quejamos de que... Y que no sale de que sale mucho, todos los sábados hablando, y ahora de que no sale. No, pero es que estoy aguantando, que aguante lo que diga la oposición. Pero que no sale con mentiras desparadas. O sea, por desde la pandemia, de errores. Si todo va a ver para criticar a Sánchez. Y yo decía, y de mentiras. Pero es que hace mérito, Paco. En ese caso, hizo un mérito. Si no va, pues ya casi que no me importa. Pero si no va y me engaña, porque el presidente del gobierno se debe a sus jefes, que somos los ciudadanos. Engaña a sus jefes, le dice, mire, yo no voy al Congreso de los Diputados a las 9 de la mañana, al pleno del Congreso. Porque es que tengo una videoconferencia con líderes europeos a las 9 de la noche. Hombre, hombre. Javier, venga, cerramos este tema. El tema de Fernando Simón. Yo ya te dije que a mí me sorprendió que yo leí una encuesta que era uno de los personajes más queridos por los niños. El amigo de los niños. Sí, sí, Fernando Simón. También lo era Coco. El amigo de los niños. Que los memes son... Yo, para mí, yo creo que este señor es una bendición para el gobierno. Yo creo que con eso digo todo. Bueno, yo he dicho que es un parapeto. Es la barrera. Señores, vamos a hablar de economía. Con Antonio, con Paco, con Carlos y con Javier. Porque hay que volver a hablar de economía en este bracerillo. Los fondos europeos y de los presupuestos. A ver cómo ha tratado a Castilla-La Mancha. Y bueno, algún tema jurídico. Eso que... Ese asunto jurídico, por ejemplo, de si... Simplemente, como ejemplo, ¿no? Si una persona puede ser despedida de una empresa o de la baja de maternidad. Que luego también comentaremos. Que precisamente se ha despedido a alguien de ex Podemos por baja de maternidad. Y ha creado una bronca feminista tremenda entre la ministra de Igualdad y su ex amiga, ya Teresa Rodríguez. Nunca se aguantan. Nunca se aguantan, nunca se aguantan. Enseguida aquí, en el bracerillo. Estamos hablando, en esta recta final del bracerillo, en este martes 3 de noviembre, de economía de nuevo. Es inevitable hablar de economía, del resentimiento, del hundimiento, de pequeños, medianos o incluso grandes negocios y empresas de todo tipo de nuestra provincia, de nuestra región. Menos mal que nos queda Europa, o eso parece. Ya hemos hablado de los fondos europeos y el gobierno de Castilla-La Mancha quiere escuchar a los más perjudicados. Patrona al sindicato, a todos los trabajadores. Quiere ofrecer participación de todos los sectores sociales y económicos de Castilla-La Mancha en estos proyectos que se tienen que definir para acarrear, atraer aquí fondos europeos. Ahora les voy a preguntar a quién creen Paco Gómez Cerruz, Antonio González Jerez, Carlos Bermejo o Javier Gallego. ¿A quién deben ir dirigidos? Evidentemente, ¿cómo habría que hacer ese reparto de los fondos europeos? Y lo más importante, ¿cuándo llegarán? ¿Cuándo nos tocará esa lotería? Ojo, no es una lotería de regalo. Esta cuenta habrá que pagarla después y necesita también, para conseguirla, muchos requisitos. Pero, Antonio, ¿no te importa leerme el tuit o el mensaje que un restaurante de Estrella Michelin de Sigüenza, de nuestra comunidad, magnífico, paradores de Sigüenza y excelente y bonita, extraordinaria población, ¿no? Efectivamente. De Guadalajara. Bueno, ¿el restaurante se llama? El Molino de Alcuneza. ¿Y qué dice el molino? Pues dice, como consecuencia de que la situación sanitaria se está complicando y las restricciones impuestas, nuestro día a día se ve cada vez más limitado y nos vemos obligados a tomar la dura y triste decisión de cerrar temporalmente. Hemos trabajado de forma responsable y muy consciente de la situación en la que nos encontramos. Pero sin clientes que puedan llegar a nuestra casa, no es viable mantener la actividad. Todo el equipo está bien, etcétera, etcétera. Es un caso más. Es un ejemplo, simplemente. Pero es que esto ocurre todos los días. Este sangrado, Antonio, este sangrado, son tragedias de gente que montó su negocio, en este caso ese restaurante, con su dinero, con sus ahorros, con su hipoteca, con sus préstamos, y que ahora está cerrando. Es a lo que estamos abocados, ¿no? Y vienen esos fondos europeos. Esa es la pregunta. ¿De verdad crees, ya ha anunciado Paje, García Paje, que este miércoles va a anunciar también una cumbre económica que va a haber en Cuca? Sí, bueno, lo que está haciendo son foros en todas las provincias de Castilla-La Mancha, con empresarios para movilizar en este caso a la clase empresarial y que participe en la presentación de proyectos de la UE. Claro, la pregunta es, ¿cuándo llegan estos fondos? Porque las urgencias que tenemos, si pudieran venir pasado mañana, pues mucho mejor, pero me temo que eso no va a ser tan rápido, pero bueno, son unos fondos que están ahí, y de hecho el gobierno central, el gobierno de España, toda la carne la ha puesto en ese asador, ¿no?, de los fondos europeos, porque es lo único prácticamente que nos queda. Claro, en el caso de Castilla-La Mancha, porque cuando hablamos de proyectos en la UE, ¿os acordáis de los planes? Que fueron... Yo imagino que no serán casos semejantes, sino todo contrario. Hay que tener en cuenta que en Castilla-La Mancha, ¿qué tipo de empresa de economía tenemos? Pues con los pequeños empresarios, por sectores determinados. Yo creo que sería mucho más eficaz por sectores, el sector de la hostelería, el sector de los hoteles y demás. El comercio, la cultura... Pues efectivamente que se establezca una serie de ayudas para revitalizarlo, porque que en este momento, que se deriven por esas infraestructuras y demás, a lo mejor no es lo más prioritario, sinceramente. Yo creo que habría que dirigirlo, desde mi punto de vista, a los sectores, que en el día a día son los que sacan adelante los puestos de trabajo. Javier Gallego, son 140.000 millones los que van a llegar a España. La pasada semana se reunieron todos los presidentes de las comunidades autónomas en una reunión interautonómica, donde vino la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyen, y decían, bueno, estos 140.000 millones, a repartir el 50%, según Pedro Sánchez ha dicho, que van a ir, esos fondos, a ejecutar y planificar por las propias comunidades autónomas. Hablemos de Castilla-La Mancha. ¿Qué te llega a ti a la nariz? A ver, ¿qué te...? Yo tengo la impresión de que esto es un plan Marshall, como hemos hablado. Esto es una especie de plan Marshall, sí, sí, incluso podemos estar hablando de más dinero, y evidentemente, como dice Antonio, pues aquí el 90% del tejido son pequeños empresarios, autónomos, profesionales, y ahí es donde realmente tiene que ir. Yo espero y deseo que no nos volvamos a topar con la vieja mantra de siempre, vuelva usted mañana a la burocracia, como tú bien dices, Jesús, hace falta que llegue ya. Entonces, vamos a tener capacidad, me parece muy buena la iniciativa del presidente Emiliano, puede acercarlo, me consta, es una persona dialogante, los sindicatos, pero lo necesitamos ya, porque es que si no esto... A los autónomos os han subido, ¿no? Pues sí, fíjate, este mes, pero es una... Ojo, también hay que decir una cosa, es algo que venía de 2018, que se tenía que haber hecho y no se ha hecho. Entonces, creo que ha supuesto entre 3, 6 euros, 8 al mes, depende de la base de cotización. Paco, también que se reúna García Pache con los sectores implicados en esta tragedia. Sí, pero yo tengo que aclarar que sí, que efectivamente puede ser un plan Marshall, pero no de la película Bienvenido a mi tema Marshall, donde cada uno llega y de yo quiero esto, ¿no? Que se ponían todos en fila, y luego pasaban de largo, pero no, pero que se quede. El pueblo pidiendo para mí dos gallinas, para mí una vaca, ¿no? Eso no es. La pregunta es cómo, cuándo y... Pues es que eso te lo dice Europa, y cómo hay que hacerle caso a Europa, porque luego es la que tienen que soltar el dinero, pues es que está claro, para reformar la educación hay que potenciar la formación profesional, para evitar el fracaso escolar, más prestaciones para las familias más vulnerables, la transición digital... ¿Digitalización? Claro, y la transición verde. Es que te han dicho por dónde tienes que ir, porque luego ellos, esos proyectos, te los tienen que aprobar. ¿Qué cosa más importante has dicho de la formación profesional, eh? En este país todo el mundo quiere una carrera, todo hijo de vecino aspira a una carrera, y en Alemania lo que más hay es formación profesional, que trabajan hoy en Siemens, en BMW, en Mercedes, en las grandes corporaciones industriales. Claro, ¿cómo va a haber formación profesional en España si no tenemos industria? Esa es la pregunta. Eso viene hace tiempo, es que se ha cargado la formación profesional. Se ha estado, se ha visto muy mal trabajar con las manos, será que una especie de sonrastra hace muy poco tiempo. Yo creo que ese es el asunto de la formación, porque será la mano de obra, mano de obra. Pero eso se lleva hablando, yo que sé, que era yo jovencito, y todos los años vamos a potenciar la formación profesional, vamos a potenciar... ¿Cuánto paro hay de licenciados en España, eh? Son cuatro periodistas, médicos... Me decía el otro día un amigo empresario, dice, gente de menor de 40 años, maestros albañiles, fontaneros, no encuentro un empresario importante a construcción, no encuentro una gente cualificada. Es el paro juvenil en este país, el más alto con diferencia, 40,5, o sea, se dice pronto. La clave, lo ha dicho, lo que pide Europa, una España verde, vemos ya que la agricultura va cambiando, veremos, en vez de muchas vides y olivos, muchas pantallas solares, y pistachos, muy importante. Bueno, vamos a hablar de la noticia de Osborne también, una noticia que deben conocer, la desaparición de la bodega Osborne de Malpica de Tajo, aquí muy cerca. Carlos, fondos europeos, ¿cuándo van a llegar? Se lo pregunta la gente. Tú tienes muchos datos. Y también se preguntan dónde está el dinero de la Unión Europea, acaso está llegando a las empresas, se están pagando los ERTE, eso todavía hay gente que se los adeudan, cobran los autónomos, porque ya hemos visto, Javier, que a los autónomos nos cuesta más serlo, pero no, si cobramos, si se financian las empresas que están teniendo, como el restaurante al que aludía antes Antonio, serias dificultades porque tienen que suspender su actividad por razones ajenas a ellas mismas, ¿cuál es el estado real de nuestras finanzas públicas? Son ciertos los rumores de una próxima suspensión de pagos, pues bueno, vienen duras, vienen durísimas en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Si no se recupera la economía no va a servir de nada a la salud porque contra el virus tendremos que enfrentarnos también a otra grave pandemia que será la de la inanición social, la de esa pobreza acumulativa con los costes sociales que ello conlleva. Es vital en estos momentos restaurar el pleno funcionamiento de nuestra economía, no será fácil recuperar la producción, no será fácil volver a recuperar la confianza de los consumidores, se va a dar, yo creo, una doble situación que será la de la crisis de oferta, pero también de la demanda de ambas cosas. Y ante esta falta clarísima de liquidez, tanto en el sector público como en el sector privado, la única solución son las de esos fondos de la Unión Europea. Antes hablábamos con Javier que la diferencia entre Alemania y España, por ejemplo, es que Alemania puede imprimir dinero para solventar su deuda pública, mientras que España renunció a esta posibilidad como coste para entrar en la Unión Europea. Así las cosas vamos a tener que pedir dinero a Europa con el firme compromiso de que ese dinero prestado se lo vamos a tener que devolver. Entonces la utilización prudente, lógica y ajustada a la realidad de los fondos europeos va a ser determinante para que nuestro futuro sea un poquito más halagüeño del que en estos momentos pintan y nos aleje de otras decisiones como pueden ser el famoso rescate o esa suspensión de pago. Pero la gente se pregunta, Antonio, ¿voy a poder pedir yo dinero a la comunidad de Castilla-La Mancha? La verdad, eso está por descubrir. Es que no lo explican tampoco. Porque precisamente estos foros que se están haciendo en Castilla-La Mancha es para explicar un poco cuál es la mecánica, pero yo desconozco exactamente cómo va a ser. Supongo que a través de las, en este caso, de las federaciones o asociaciones empresariales se tendrán que canalizar todo tipo de ayudas, insisto, por sectores o como sea, no tengo ni idea. Pero mientras tanto, mientras llega la Unión Europea, nos tenemos que apañar con lo que tenemos y estamos ahora en plena fase de los presupuestos. Los presupuestos, tanto a nivel nacional como regional. El de Castilla-La Mancha es más sencillo, por decirlo así, porque no hay problema. El otro hay que negociarlo y de qué manera. Vamos a hablar de ellos. Si preguntamos a cada uno de ustedes, de los habitantes de esta provincia, de esta región o de este país, por extenderlo un poco más, cómo les ha tratado el reparto de los presupuestos generales del Estado, estoy seguro que todos querrían más. Que los verían insuficientes para su sector, su barrio, su comunidad. Y que, como siempre, pues este es un comentario también muy extendido, ¿no? Hay otras regiones que reciben más que nosotros. Bueno, pues también, también se sigue comentando. Bueno, ¿cómo creéis, Paco Gómez Cerrúz, que han ido los presupuestos en aprobación todavía en el Congreso de los Diputados que presentaron Sánchez e Iglesias? ¿Cómo crees que ha sido el reparto para Castilla-La Mancha? Luego analizamos cómo van a ser los presupuestos de Castilla-La Mancha. En el tema del presupuesto, tanto a nivel del Estado como de Castilla-La Mancha, personalmente lo que menos me preocupa es si me van a hacer la calle o no me van a hacer la calle. Bueno, he puesto por hablar de una manera más doméstica, ¿no? Lo que quiero es que acometan los grandes problemas con los que se encuentran en el país. Y ahora mismo, pues seguramente, el tema de las infraestructuras, que es en lo que siempre nos fijamos, si nos van a hacer el este, pues a lo mejor puede esperar en favor de la sanidad y de la educación. Efectivamente, de la justicia. Más de la sanidad y de la educación. Se ha reforzado la ley de seguridad nacional de la sanidad y en cambio nos presentan unos presupuestos que ya nacen desfasados porque el momento actual, después de la segunda pandemia, ya no tiene nada que ver con el momento. Es cierto que se necesitan más médicos, más profesionales sanitarios. Pero en eso no hace hincapié estos presupuestos. ¿No se refuerza la ley nacional de sanidad? El león de Castilla-La Mancha, porque ya sabes que luego las competencias destinan bastantes millones de euros más al tema de la contratación de los sanitarios. Yo creo que, de algún día que me escuche, pues serán unos presupuestos extraordinarios. O son un desastre. Son doscientos pico millones más. Eso siempre ha sido así. Pero hay que preguntarse también, porque no hay que ser ingenuos, es quién va a permitir aprobar esos presupuestos. Es decir, cuando tú decías, nos han tratado bien, nos han tratado mal o regular. Yo pregunto, ¿cómo crees que otras comunidades que son decisivas en la aprobación? Es obvio que nos van a tratar. Se lo han tratado mal. Vamos a ver, si tú coges, hace unos días, pues digamos el ranking y no estábamos arriba. Ya estamos arriba, no estamos hablando así. Somos las hechas, se viene a la octava comunidad en cuanto a inversión. Cataluña y Madrid se lleva mucho. Javier Gallego, estamos hablando de los presupuestos reales del Estado. Impuestos sociales, los presupuestos muy sociales, los mejores históricamente, han dicho Sánchez y las iglesias que son históricos, para ser historiistas. Todavía no se están aprobados, ¿no? Yo creo que sin producción, fíjate, sin producción no puede haber distribución. Entonces, por mucho que yo a mí cuando hablan de derechos sociales, si todo está muy bien, salario mínimo, pongamos 3.000 euros también, pero si no hay una producción que respalde toda esta actividad social, y luego a ver si caemos de una vez por todas del burro con esto de la mejor sanidad pública. O sea, tenemos los mejores sanitarios, pero toda esta crisis ha demostrado una falta de medios total y absoluta, infraestructuras, personales, etc. Ojo, que tenemos una de la sanidad y de la educación más cara del mundo, cuando la gente dice, es que la sanidad y la educación en España, los médicos públicos son gratis. Pero los médicos dicen que están muy mal pagados. En comparación con otros países es cierto, pero está claro que ahí hay que incidir, porque se está viendo que está siendo deficiente. También faltan guardias civiles, también faltan fuerzas de seguridad, también faltan policías, hay una carencia importante de policía municipal en toda España. De jueces, de jueces. Jesús, hay una cuestión que yo creo que también como filosofía y discurso es importante. Estamos hablando continuamente del Estado. O sea, el Estado, el Estado, la ayuda para allá, para allá. Yo creo que una sociedad que en sí misma sea mucho más fuerte económicamente hablando, pues es mucho más libre y mucho más capaz de salir de los momentos de apuro. Pero siempre estamos implorando que el Estado nos salve. Yo creo que... Creo que no va hablando menos de infraestructura, como bien ha dicho Paco. No hay infraestructura. Hay cosas más importantes. Eso ya pasó. No, no, es que la infraestructura... No, no, es que la infraestructura... Vamos a ver, es que la infraestructura... Señores, ustedes salen de aquí, donde estamos ahora mismo de Toledo, y se puede ir a un punto de la costa española, y no tocan una carretera general de las de antes. Van en autovía. Sí. De aquí, de Toledo, o de Talavera, o de cualquier... Son inversiones a medio y largo plazo que son necesarias. Cada uno va a reparar en su... No estamos muy mal aquí. No, 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 en España de infraestructura no estamos... Tenemos más o menos el AVE va funcionando. Nos gustaría tenerlo, pero claro, el AVE se autorizan en cada pueblo. Hay aeropuertos, hay muchos aeropuertos, no puede parar en cada pueblo, evidentemente. Pero, hombre, en España ya se puede ir sin... No tocas pelo de una carretera secundaria. Tenemos... Hay otras teorías de eso ahora. Perfectamente, Carlos. Vamos a los presupuestos de Castilla-La Mancha. Venga, la misma pregunta. ¿Cómo creéis ahora que los presupuestos de Castilla-La Mancha han tratado a la provincia de Toledo? Que es donde nos ven. Yo aquí sí que creo y fundamento un poco la estrategia en torno a que hay que dar más a quien más lo necesita, ¿no? Y en estos momentos los datos son inapelables. Nos están diciendo que después de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico, la provincia de Toledo es una de las más perjudicadas. Con ciudades, por ejemplo, que acumulan los primeros puestos de las tasas de paro, como puede ser tal la verdad de la reina, pero también, curiosamente, con más incidencia en el COVID, efectivamente. Entonces sí que apelo a esa equidad justa en la que digan, oye, pues a quien más necesita hay que tratarlo de una manera mucho más benevolente. Pero claro, es que este anuncio ya lo hemos escuchado tantísimas veces que por repetitivo pierde ya veracidad, ¿no? Hemos escuchado que va a ser los presupuestos con la mayor lluvia de millones de la democracia, los presupuestos con la mayor inversión económica para las zonas más desfavorecidas, incluso se habló de hacer una ley de especial protección para zonas desfavorecidas, de industrialización, y un gobierno detrás de otro, sea del color político que sea, pues viene trayendo esa decepción de que su legislatura, su mandato acaba, y esos millones nunca llegan, y esa lluvia nunca riega a los territorios más desfavorecidos. Entiendo que va a ser muy parecido lo que va a pasar a lo largo de esta legislatura, y que en ese reparto autonómico, en ese sistema de reparto del dinero público, Toledo volverá a ser de nuevo una de las más perjudicadas. Bueno, Toledo capital, en Talavera está muy enfadado, Sí, Toledo está muy enfadado. Sí, Toledo está muy enfadado. Toledo está muy enfadado. Ese Talavera dijo que está... Bueno, lo dice Indignan de los colectivos vecinales. Hablaba de que había partidas de otros presupuestos que eran las mismas en el que eran los que habían sido ejecutadas. Bueno, por ejemplo, Talavera sigue demandando muchas cosas. Y me consta por parte del Partido Socialista, que también están bastante molestos con los presupuestos que vienen de Madrid en Talavera. Bueno, la gente no está contenta. No, no está contento, no se puede estar contento con una ciudad muy azotada por el paro, como dice Carlos Bermejo, que todo el mundo lo sabe, y que, bueno, puede haber un millón y medio para una entrada a Talavera que se pedía unos accesos. A este debate. Es que una especie de... Muchos estudios de acto de fe. Eso sí, en la ciudad más estudiada, más estudiada en cuanto a estudios, de plataformas logísticas, de AVE. Hombre, yo llevo 30 años en la profesión y yo he visto ya estudios y papeles legajos, legajos, son legajos. Yo he visto en mi cara a mí a un ministro de fomento llamado Álvarez Cascos, es decir, en el 96 vendrá el AVE a Talavera de la Renda. Y luego, al señor Zapatero, delante de mí también, en el 2010 el AVE pasará. Pues supone que ha pasado como bienvenido Mr. Marcio. Y no le hemos visto. No le hemos visto, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Lo que acabas de decir de... Bueno, voy a hablar del hospital de Toledo. De la logística, que hemos hablado muchas veces en Talavera, pero al final, ¿dónde está la logística nueva? Te vas a Illescas y es una cosa increíble. Y a la chita callando, como le suele decir, a la chita callando. Y eso sí que es una... es palpable. Tú vas por allí, yo que he vivido 10 años, 11 años en Illescas, no se aparece en nada. Tienen los mayores... El corredor de Lenares, por ejemplo, también... Aquí al lado es que a 30 kilómetros tenemos la mayor concentración logística de España. Ahora mismo. El hospital de Toledo... Realmente el tema de Europa, de esto de los fondos... Fondos de Europa. Pero luego no se hará, ¿no? Pero la cohesión social y la cohesión territorial. Vivimos, es un país muy centralizado. Illescas es fruto de Madrid. Eso lo tendremos, sí. Lo tendremos claro. Que es el este. Pero a la vera llega más lejos. Entonces, a la vera geopolíticamente... Porque hemos centralizado. Hay que cohesionar esto. ¿Cuál es el problema de cohesionar? Que te gastas más dinero para sacar menos rédito. Y eso no son empresas privadas también, pero le tienes que facilitar... Bueno, también es verdad lo que dice... O sea, que no son infraestructuras públicas, sino son empresas privadas más. Pero también es verdad que yo habrá con gente de Illescas que está muchísimo más contenta con el alcalde que hoy gobierna. Y que se han hecho muchísimas más cosas en Illescas con José Manuel Tofiño. Y que es un hombre que ha activado o ha tenido mejor ayuda o que se ha movido mejor que con otras legislaturas. Y que Illescas ha aprovechado ese tirón de la distribución. Porque eso mucho tiene que ver, Paco, también con el nuevo cambio de comercio. O sea, si cierra Zara es porque potencia más su digitalización como comercio digital. Porque todo el mundo compra. Y eso está muy cerca. Está en el centro de España. Los alquileres que los propietarios de locales no bajan. Efectivamente. Eso me lleva a mí a una cosa. En estos los presupuestos que hay, tengo mis dudas. Casi diría que estoy en contra. Que es con la subida funcionarios y tal. Bueno, va a haber una subida 0,9. 8 o 9, sí. Pero es que el Producto Interior Bruto baja. Baja. Quiero decir, ellos no van a perder poder adquisitivo. Y hemos estado hablando de Molina de Aragón. Pero como Molina de Aragón, montones de personas. Quiero decir, va a haber una desigualdad entre los que tienen claro el sueldo. Y que les llegue a todos los medios. Que hace falta... La clase media de una sociedad se venga abajo. Bueno, dentro de... Hablamos de los presupuestos generales del Estado. Y los de Castilla y la Mancha. Sí, cuando fueron presentados por el presidente del gobierno y por su vicepresidente, cogiendo el documento de la mano, ambos en el momento, solamente les faltó el piano, que ya... El gobierno de la propaganda y de la escenificación, hablaban dentro de esa propaganda del gran hachazo a las grandes economías a los que cobraban más de 300.000 euros al año. Yo no conozco a nadie. Serán solamente los jugadores de los grandes equipos de primera división. Por lo tanto, eso en lo que quieren centrar la subida de impuestos... Hay 60.000 españoles, creo. Muy pequeñita de la población española. Son 63.000. Fíjate que no todavía creo que muy, muy poquito. En un país de 42 millones de personas. En el que la mayoría de esa renta de la clase media es la que sí que soporta la gran subida de los impuestos. Bueno, el 10. O la Coca-Cola, la de la subida, la de la azucarada. La bebida azucarada, la bebé rico y pobre, ¿no? Sí, sí, también, ¿no? Los presupuestos que nacían, como decía antes, desfasados, pero que también que son reales. No, pero claro, si es que hay que significar para vender, que claro, ese producto se compra, pero al final siempre va a pagar el pueblo. El pueblo, como dice Antonio, la clase media no puede ser de otra manera, por lo tanto, lo tienen que edulcorar un poquito y tal, pero quien echa gaso, lo que hemos dicho, nos han recalculado antes de ayer el autónomo, supone 36 euros. ¿Quién va a pagar? Pues prácticamente lo vamos a pagar todos, la clase media. Lo que pasa es que te dicen, no, solo los ricos y tal, hay alguien que compra ese discurso, pero evidentemente, desde antes de los romanos, Jesús siempre paga el pueblo. Bueno, señores, vamos a ir al último. Yo lo que quiero, de todo lo que hemos hablado hasta el momento, a mí me gustaría de verdad que la gente tomara nota de lo que se está haciendo mal, porque luego ustedes van a votar. Yo no digo quién lo está haciendo bien o quién está haciendo mal. Usted es inteligente y la gente, y nosotros vendemos información y estamos haciendo análisis, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a la gestión de la pandemia, en cuanto a gestión de fondos, en cuanto a gestión de comunidades autónomas, luego ustedes van a ir a votar. Es que vamos a hablar de votaciones, hay al otro lado del charco, de América, porque bueno, aunque se juega el futuro de América esta misma noche, estamos ya a 20 minutos de llegar a la medianoche, pues también se va a jugar el futuro un poquito del mundo. ¿O no, Javier? Gallego, yo creo que... Yo creo que hay que ser un poco ingenuo para... Nos jugamos mucho en las elecciones. Yo entiendo que no. Los castellos manchegos de Estados Unidos. Yo entiendo que ninguna persona, aunque sea presidente de Estados Unidos, tiene el poder de una gran potencia en la economía mundial. Hay otros poderes que son los que manejan el mundo. Fondo de impresión, los complejos militares, farmacéuticos, bancos, etcétera. Entonces, si nos quieren vender la moto... Es otro debate. Sí, de que un solo señor, bueno, que es importante por lo que representa, pero ahora si quieres comentamos un poquito... Ahora vamos a hablar, que también vamos a hablar de ello, pero vamos a seguir hablando un poquito más de presupuestos. Decía que, bueno, que al final ustedes tienen que decidir a quién tienen que votar, quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal en todo este asunto. Quién reparte bien los presupuestos, cómo se reparten, si a usted le llega. En definitiva, ténganlo muy en cuenta también. Enseguida, seguimos aquí, recta final del Braserillo. El Braserillo. Bueno, en esta semana toca a los periodistas, los colaboradores, profesionales como Javier Gallego, al que, ya que está aquí, pues vamos a preguntarle de temas jurídicos que tienen que ver con el coronavirus también. Esta situación de pandemia, evidentemente, que trágicamente, desgraciadamente, en ella aparecen los despidos, los ERTE, me dices que hay, Javier, que tienen una cantidad de procedimientos, normas que dictan diariamente, despidos. Mira, yo, bueno, me has contado que hasta hay empresas que despiden hasta por WhatsApp. Sí, efectivamente, el despacho ha llegado esta semana a un caso, y ahora, como estamos ahondando en el trabajo presencial, pues hay algún tipo de empresario que ha despedido por WhatsApp, concretamente a unos clientes. Yo tengo que decir que, hoy por hoy, según la normativa, es un despido, sería un despido totalmente improcedente. Quiere decir, hay que despedir por escrito, con la carta, los motivos, de una formalidad, porque no olvidemos que el WhatsApp, se considera en el momento que se puede totalmente manipular, pero se están produciendo esos despidos por WhatsApp. Lo que sí que se puede hacer por WhatsApp, por ejemplo, es un empresario comunique la determinación del contrato por no superar el periodo de prueba, ¿no? Lo dice la ley, o un trabajador le comunica al empresario por WhatsApp que se va voluntariamente, eso sí, pero despedir no se puede. ¿Y puede una empresa despedir a un trabajador por negarse, por ejemplo, a hacer una, que lo están haciendo muchas empresas, ya que a lo mejor, pues la sanidad no ha llegado y quieren saberlo, y quieren saber muchas empresas, ocurren muchas empresas privadas que se están haciendo semanalmente incluso pruebas PCR a los trabajadores, puede una empresa despedir a un trabajador por negarse a no hacerse esa prueba PCR? Sí, esa es una de las preguntas que últimamente y con más frecuencia está haciendo. Yo entiendo que sí, por una normativa básica, por la normativa de la ley de seguridad en el trabajo, el trabajador tiene la obligación de adoptar todas aquellas medidas de seguridad, sanidad, higiene, y el empresario lo mismo. Entonces, si un trabajador se niega a hacerse un PCR, puede ser causa de despido y se puede despedir. Ya veríamos a ver qué opinan los jueces, dependiendo de la gravedad, pero en el estado actual de pandemia sí que se puede despedir. Cuestión distinta es el uso que el empresario haga de esos datos. Evidentemente, esos datos sanitarios de salud deben acogerse y deben estar protegidos por las normas de protección. No vamos a China, allí entra todo el mundo por el aro. Es un país delicadillo. De aquella manera. De aquella manera, sí. Un país que tiene sus propias normas, ¿no? Y allí se obliga a la gente a hacer lo que tiene que hacer. Sí o sí. Salir de un aeropuerto, si vienes del extranjero, y meterte en un hotel medicalizado, una cuarentena de 40 días o más, y no salir a la calle. Y si te mueves, pues caes como una ficha de dominó. ¿Te puede obligar el Estado español, nos puede obligar el Estado español a vacunarnos a todos los españoles? Yo entiendo que sí. Y fíjate, de todas estas disposiciones que hemos hablado, de normas que se están dictando desde el Estado de las comunidades autónomas, han colado en un decreto de en septiembre, hace menos de 60 días, una disposición en el cual autoriza a que los juzgados, los contenciosos administrativos, puedan obligar a aplicar normas que se dicten en orden sanitario. No te lo dice claramente, pero te está abriendo la puerta a que se pueda vacunar obligatoriamente por orden judicial. Y no es la primera vez que ocurre en España. Hace 10 años hubo un problema de sarampión, creo recordar, en la capital de Granada, en Granada, y la Junta de Andalucía, porque había padres que no querían, la Junta de Andalucía, la Consejería de Sanidad, lo pidió al juez, y el juez obligó a vacunarse a los 30 niños. Bueno, luego están los derechos de la confidencialidad, ¿no? Se suscitaba también en Castilla-La Mancha, Paco, lo de que quería García Page, o el gobierno regional, o la Consejería de Sanidad, de que todas las personas que entraran en las terrazas, en los locales de ocio, que tenían que dejar su DNI, su nombre, eso no ocurrió luego. Y el móvil. Y el móvil, ¿no? Porque ahí también entramos, Javier, en una... Sí, pero con una pequeña diferencia, que estamos hablando de que... Estamos en un Estado... No, no, que estamos hablando de que sea un juez el que diga, no, este señor, esta señora, no quiere vacunarse, y el juez te diga... No, pero lo que decía Pajera, con el gobierno regional, Pero ahí tengo yo mis dudas. Que al entrar en un establecimiento, tú tenías que dar tu nombre, apellido, documento nacional de identidad, para tener controlado, por si acaso... Sí, sí, pero no se hizo un brote, ¿eh? No se hizo, porque yo creo que hay un... Pero esto es distinto, porque aquí va a haber un juez que te lo va a obligar, como si te obliga a entrar y registrar una vivienda, en busca de droga, o en busca de una persona que te secuestra. Ojo, y yo creo que el gobierno, inteligentemente, no olvidemos que ya se está preparando para el escenario de la vacuna. Vacuna va a haber sí o sí, entonces, cuidado, porque hay gente negacionista. Entonces, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que no quieran vacunarse? Es bueno haberle preguntado, Javier, si estamos obligados, si vamos a estar obligados a vacunarnos y no podernos negar, ¿no, Paco? Hombre, yo creo que vamos a estar obligados, no por lo que... Porque si solo te afectará a ti, pero estamos hablando de una pandemia, que si no lo haces y te infectas, puedes poner en riesgo a tu entorno. Entonces, es una situación ideal que si solo te afectará a ti, si solo te afectará a ti, pues entiendo que no tendrían por qué obligarte, ¿no? Ya veis que hay movimientos negacionistas, hay gente... Yo conozco, yo no la voy a poner, pues chicos, pues a lo mejor llega la policía o la guardia civil y te datan y te la ponen, se acabó. Es una situación muy poliádrica, ¿no? Con muchas aristas, habrá gente que argumente que los efectos secundarios, con otras medicaciones, con otras patologías previas, bueno, la verdad es que es un escenario muy inédito, en el que hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar, ¿no? Y frente a toda esa incertidumbre que en otros programas con Antonio nos hemos comentado, solamente sirve el liderazgo político, que antes también Javier hacía incidencia en él. Necesitamos un plan coherente, fuerte, estructurado, y que más allá de que pensemos cómo tenemos que saludarnos, si con el codo o con la mano, o que si las terrazas tienen que guardar dos metros o dos metros y medio de separación, sepamos con riendas sólidas lo que va a pasar de aquí en los próximos siete, ocho meses, nueve meses, un año. Como decía antes, como dije anteriormente, y ya es que nos dicen hasta cómo nos tenemos que atar los zapatos, ¿no? Que es algo, por tantas normas. Y estamos viviendo una época muy intensa e intensiva en este aspecto. Y hablamos de cuestiones a lo mejor muy concretas, pero luego ese debate también nacional que se suscita, de si el gobierno con la declaración del estado de alarma ya tiene como la patente de corso para no someterse a lo mejor a un debate, que es cuando más se tiene que debatir y más explicaciones se tienen que dar. Es decir, todo esto cuando, digamos, se quebranta lo que es una vida más o menos normal, pues lógicamente las imposiciones hay que analizarlas y escucharlas de manera adecuada, porque si se conculcan las libertades básicas, pues es donde está el peligro, ¿no? Entonces todo esto, yo cuanto más ese debate más se aclare, pues mucho mejor. Y no se puede llevar por delante, pues libertades básicas que podamos tener por el asunto de que como estamos en una situación excepcional, bueno, sí, excepcional, pero con las libertades. Pero la excepcionalidad queda completamente anulada cuando tú prorrogas este estado de alarma durante seis meses. Ya no va a ser excepcional, va a ser normalizado que durante seis meses y si el control parlamentario de los 14-15 días logremos prorrogar todo este estado de alarma con las consecuencias sociales y de libertades. Pero ¿qué libertades se han recortado? Pues entre otras que la sede parlamentaria... La movilidad, la movilidad nocturna que no podemos tener ahora por una cuestión sanitaria. No lo llamemos toque de queda. A mí no me gusta la palabra toque de queda. Bueno, sí, control parlamentario, que no se someten precisamente a lo que dice Antonio. Que no dice la constitución, además. ¿Qué más recortes hay? La libertad de muerte por el territorio nacional. Libertad de deambulación. Pero por una medida sanitaria. El estado de alarma da una... Por una medida sanitaria. Unos instrumentos a las comunidades autónomas para que... Pero el estado de alarma en sí no te limita. Si además, ¿qué lo tienen que interpretar en todo caso? El estado de alarma permite que si los gobiernos autónomos o los parlamentos, porque al final tendrán que ser también los parlamentos autónomos los que lo aprueben, lo deciden porque es de una manera... Si nadie dice que sea ilegal. Bueno, señores... Pero no, yo no digo ni que sea ilegal, pero yo digo que no limita. El estado de alarma en sí mismo no te limita a los derechos. Hombre, te limita a que las dos CETA que están en tu casa. Eso es una limitación. Es una limitación por la cuestión sanitaria. Sí, pero es una limitación. En este caso, las comunidades autónomas. Que serían pensados a hacer cinco meses ya. O el mismo es el propio estado el que te limita a esos toques de... Pueden ser las comunidades o el estado de noviembre después ya. En martes, todo pasa el martes y para eso está aquí la noche del Braserillo, para realizarlo, aunque con el Madrid y el Atleti jugando en Europa, también a estas horas, cuando terminemos el programa, ahora a las 12, dentro de unos minutos, a las 12 de la noche, va a comenzar en un horario de día la última batalla electoral para gobernar Estados Unidos. Con un aspirante, Joe Biden, y un posible reelegido presidente, Donald Trump, con un sistema electoral muy distinto al que conocemos en España, en unos comicios que ya comenzaron hace tiempo, que ya se ha votado, que se presentan cruciales, no solo, antes lo decía, para el futuro de América, sino también para el futuro del resto del mundo. Creemos, la pregunta del millón es la de quién ganará estas elecciones, si el candidato republicano o el demócrata, y muchos son los que pensarán que será presidente quien consiga más votos, pues no es así, realmente eso no siempre ha sido así en el país norteamericano, debido, como digo, a que su sistema electoral tiene algunas particularidades con respecto a lo que estamos acostumbrados en España. Pero el demócrata Biden, y este señor que tiene ahí con la gorra roja, que a última hora la está sacando y la está regalando, es una gorra de color rojo muy de moda, porque él siempre la utilizó también en su primera campaña Donald Trump. Bueno, de Biden conocemos relativamente poco en el exterior, y del republicano Trump, pues ya están a estas horas inmersos en la votación, con Biden por delante en las encuestas, eso sí, con estados norteamericanos que son bisagra, y esperando que el que gane tenga la certeza o la receta para salir también incluso del coronavirus, porque evidentemente el COVID-19 también tiene un papel importante indirectamente. Trump, que si hablas con norteamericanos y empresarios, te dirán que su programa de economía va como un tiro, y al que tratan muy mal también en todo Occidente, y en la mayoría también de los medios, y un Biden que tampoco, digamos, como antes he dicho, que ha despertado y suscitado mucha euforia. ¿A ti te interesa el tema este de América? Porque te apasiona, lo sé. No, pero a mí lo que me apasiona... Conclusión de lo que vamos a vivir ahora. ¿Qué conclusión vas a sacar? No, a mí lo que me apasiona del tema de Estados Unidos es que aquí cierta espectro ideológico de Europa es la que vota, pero luego el voto real allí es total, absolutamente distinto. Parece que los americanos son medio tontos, que no saben votar y llevan 200 años votando. Yo no estoy defendiendo ni a un candidato ni a otro, pero sí que es cierto cuando digo, las particularidades del sistema de votos, yo creo que nosotros no estamos para el ejemplo. Aquí, un voto de Izquierda Unida vale 500.000, un diputado vale 500.000 votos y un diputado del PNV vale 50.000. Pero esa es la realidad, porque ha dicho, no, es que la otra era, no, Hillary, digo, ya, pero aquí un diputado de Izquierda Unida le cuesta 500.000 votos y uno del PNV 50.000. Claro. Es igual de democrático, esas normas se han cambiado, ahí tampoco las han cambiado. Primero, una cosa es lo que la izquierda ideológica quiera que ocurra y otra es lo que va a ocurrir allí, porque hay otro hecho muy evidente, cuando aquella famosa frase, ¿quién la dijo? No sé si fue Leire Pagin, una conjunción planetaria entre Obama y Zapatero, pero vamos a ver, si Biden, Partido Socialdemócrata, no es la ideología de Julián Guita. No, no, no. Si es que vamos a ver... Está la derecha y la más derecha. Y más derecha, sí. Vamos a ver, Partido Socialdemócrata, que es una amalgama de partidos, tú, a un señor o a un obrero de Detroit que es socialdemócrata, no es lo mismo que un tejano o un tío de Oklahoma. Quiero decir que el Partido Demócrata, cierto sector, está en contra del aborto, del matrimonio sexual, homosexual, perdón, partidario, por ejemplo, de la pena de muerte, de las ejecuciones sumarias de la CIA. O sea, que Vox, al lado del Partido Demócrata, sinceramente, está a la otra izquierda. Entonces, quiero decir que entendamos un poco la filosofía de esta gente y luego tampoco demos lecciones de democracia, porque el sistema que tenemos en España de reparto de... ¿Y por qué se le critica, perdón, critica tanto a Trump aquí en Occidente? Yo creo que... Y en muchos sectores mediáticos... Pues sí, yo creo que eso a mí me están vendiendo hoy en las redes, por ejemplo, el tema de Obama, decía, pero vamos a ver, decía, no, Obama, pero vamos a ver. Obama, cuando más, abanderado de la izquierda, cuando más deportaciones había a Estados Unidos, fue con Obama. Los 10 millones esos que tienen pendiente de regularizar de inmigrantes históricos con sus papeles que están... Ahí siguen sin regularizarse. ¿Y qué pasó en Europa? Las primaveras árabes. Siria, si es que no dejó 5 millones de personas en las puertas que las pusieron contra las cuerdas. Entonces, quiero decir que, cuando hablamos de Estados Unidos y con las elecciones, ni uno es lo que... Ahí son todos de... Tienen su política y no va a cambiar. Claro, de hecho, ahí todos son de derecha, efectivamente. La verdad, la verdad, que es un problema de derecha. Con comparado con el espectro ideológico en Europa, efectivamente, la verdad que las elecciones de Estados Unidos es de las que más hablamos aquí en España y desconocemos su montón de cuestiones. Pero bueno, siempre se produce lo mismo. Hablamos un montón y no tenemos ni para joler a ideas muchas veces de la sociología que existe allí. Fíjate que allí se vota siempre en Marte, cuando aquí estamos acostumbrados a votar en fin de semana, en domingo. Por eso todo pasa en Marte. Y lo que pueda ocurrir, decías tú, pues la verdad que todos coinciden en que según las encuestas, pues Biden va en cabeza. Y algunos dicen también, si las encuestas hace Tezanos, a lo mejor se equivoca. Pero a Hillary Clinton la secuestra le ponían por la nube y se retiró. Lo que está bien claro es que va una cuestión que es el voto por correo. Es un ingrediente también esta vez muy importante porque dada la situación de la pandemia, millones de americanos han votado por correo y ahí va a haber augura un recuento caótico. Porque es posible que lleguemos a pasado mañana y no sepamos quién ha ganado. Yo en este asunto me voy a la letra pequeña. A mí me da igual quién gane en Estados Unidos de cara a ellos. Pero si me molesta el actual presidente, que es el que nos han planteado los aranceles, que en Castilla-La Mancha han perjudicado de manera notable. Entonces el personaje no me gusta. No, el personaje no gusta, a mí tampoco. La verdad es un personaje que ha gobernado a base de Twitter. Es el partido de Trump. Es el nombre que salió de donde salió, de la América profunda y se ha hecho a sí mismo, que es un grandísimo empresario. Pero que bueno, ha tenido pues gestos a la casa que tenía era una mansión. No quiero decir de América. Bueno, ha multiplicado por cinco el imperio que empezó su abuelo. Pero vosotros creéis que una persona de una potencia económica mundial absoluta y total y dominadora es la que maneja los desintos. No, no, no. Hay otros poderes. Hay otros poderes. Los complejos militares, farmacéuticas, bancos, además, yo creo que tampoco. Si no va a cambiar nada, si aunque gana Biden no se van a ir las bases americanas. El orden mundial también va cambiando. Es que los chinos están ahí desde hace una década cada vez más. Es que la deuda, la deuda, ¿la tienen los chinos? Sí, sí, pero fijaros, hablabais antes de los dos candidatos, ninguno es el candidato más apetecible para el electorado internacional, ya no solamente el nacional de Estados Unidos. Y tampoco, no se parece como que va a ir en el mal, va a ir en el soso. Esa no sé qué política este día. Y no tengo en contra de nada de la gente mayor, pero es una persona mayor, ya muy mayor, y que aparte de eso, pues no sé, buscar nuevos bríos, ¿no? Pero bueno, en eso consiste la democracia, no en que gobiernen los mejores, que sería una aristocracia, sino en que gobierne quien elige el pueblo. Y el pueblo norteamericano... Bueno, han elegido el nombre muy excéntrico. Está llamada a las urnas. 95 millones de personas en Estados Unidos ya han votado. Las urnas en Estados Unidos se abrieron hace meses, hay 95 millones de personas que ya han votado, pero a estas horas en España, al filo de la medianoche, Jesús Trump está volcado en intentar recolectar todavía a los últimos indecisos, que pueden dar un vuelco a esas encuestas de las que hablabas. Porque ellos hacen campaña al día de las elecciones. Sí, 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 ellos no tienen, no tienen día de reflexión. La situación un poco preocupante será si este hombre pierde y cuestiona los resultados y se monta... ¿Tú traerías, Paco, el modelo de mandato de ocho años a España? ¿Cómo? El modelo de mandato de ocho años. Este señor, afortunadamente, o desgraciadamente, para muchos votantes americanos, va a estar ocho años nada más, y usted a su casa. Se acabó ese modelo. Lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo autoimpulso. aquí en Canciera Macha se levantó. Se levantó. Lo autoimpulso. Teníamos, pero se quitó. Luego, lo pregunto a los cuatro, ¿cómo lo habrías? No, a mí me parecería bien. Cuatro años para gestionar, cuatro años para crear y cuatro años para el proyecto político de cabana. Eso no quiere decir que a los cuatro años el electorado te quite dónde estar, ¿no? Lo que dice es la limitación de mandatos consecutivos. Más saludable me parece. Queda fijado en ocho años como máximo, pero fíjate, no solamente en favor de la pluralidad y de la propia ciudadanía, sino también de los propios políticos. ¿Habéis visto el desgaste físico de un Obama, por ejemplo, antes de entrar a la presidencia del gobierno y el pelo completamente canoso cuando salió Pedro Sánchez? Bueno, Trump tiene 74 años, Carlos. Y baila en 77. Luego, determinados cargos en Roma solo se podían hacer a partir de los 70 años. ¿Cómo lo verías, esa limitación de mandato en España? Pues yo, fíjate, me estoy... Ojo. Yo ya se ha ido al auto. Yo lo pondría también a los diputados. Yo, yo no la llevan 30 años. Porque algunos que llevan 25 o 30 años, ya, ¿eh? Es bueno que la casa... Y que algunos sube. Bueno, que las casas se ventilen y que entra y de nuevo. Eso es para que más ahora y los equipos y personas se enquistan. Y yo creo que, digamos, el impulso que te puede dar gente nueva es muchísimo mayor. También es cierto que la experiencia es un grado. Y también es cierto... Y también es cierto... En el caso de Estados Unidos, que estamos hablando, el Biden este era vicepresidente con Obama, pero nuevo, nuevo... Es el resurgir del veterano, ¿no? La figura de Joe Biden representa el resurgir de ese veterano que ya tiene experiencia en la gestión, que ha sido, decían, pues la mano derecha de Obama, y además tiene también a su vicepresidenta, candidata de vicepresidenta, que sería la primera mujer negra en ocupar un puesto de vicepresidenta. Hay que tener en cuenta también cómo son los políticos actualmente en este país. Es decir, aquella época, sobre todo al principio de la transición, que eran generalmente personas profesionales de los distintos ámbitos y demás, eso ya pasó a la historia, en gran medida. Es gente que ha empezado en el partido y ha seguido en el partido. Por cierto, también votan los americanos no solo a un presidente, sino a los cimientos judiciales, también. Bueno, el de los estatales son cargos elécticos vitalicios. Bueno, sería una buena propuesta aquí que hicieran para no hacer con las guerras del Consejo General por el Judicial que se dieran cargos vitalicios y ya está. Estado Unido a su programa, de todas formas, yo creo que piensan así muchos españoles de esta limitación de demanda, pero también... También los tienen vitalicios, si tienes que no, tampoco. Javier, Paco y Carlos, yo creo que de los cuatro que están aquí, de los cinco que estamos aquí, creo que ninguno nos presentaríamos a un cargo político. Esa es la otra pregunta. ¿De verdad creéis que los españoles, según están de denostada la política, de cómo está vilipendiada, de cómo la han... Incluso en algunos momentos ha habido tanta corruptela, también tan mal vista está la política, que a lo mejor no encontraríamos gente para presentarse. Efectivamente, faltarían cuadros para... Y eso ya sucede, en localidades pequeñas es muy complicado hacer una lista electoral al ayuntamiento, dice, en un talavera de la reina, por ejemplo, que es una... En muchos sitios, en muchos pueblos. Es complicado decir, voy a conseguir 25 personas que quieran marcarse... ¿Y por qué esa desafeción? ¿Por qué esa desafeción? Yo creo que la clase política ha estado muy marcada, y sobre todo en los últimos tiempos, por los casos de corrupción, ¿no? Había una diputada... De los dos grandes partidos. De los dos grandes partidos que representan a la mayoría del electorado español. Había una diputada que hace poco salió además en el Congreso diciendo, dice, para mí hasta ahora era un orgullo montarme en el taxi y que el taxista me dijera, señora diputada, para mí es un honor montarla en mi taxi y llevarla, y contaba luego en su casa, he llevado ya la diputada y no sé qué, dice, y ahora, o aguanto el chorreo que me cae el taxista diciendo, eso es uno sinvergüenza, es todo, no sé cuánto, o le veo con malas caras, pero con... Sí, sí, sí. Eso sí que ha cambiado mucho, pero también otra diferencia importante entre Estados Unidos y por ejemplo nuestro sistema de democracia parlamentaria en Europa es que allí se segmenta muy bien el electorado, Se puede decir perfectamente cómo Biden tiene el apoyo de las mujeres, de las clases negras y de los blancos con salarios altos, mientras que Trump es más votado por... Sí, está muy segmentado. En España sería muy complicado hacer esa segmentación del pueblo. Por los recién llegados a estos derechos. ¿Por qué esa desafección? Yo creo que... Está clarísimo, ¿no? Está claro, pero también yo creo que generalizar, como se dice, es cometer injusticias. Yo conozco a muchos políticos que son honrados, que les gusta su trabajo, que lo ven pasionalmente... Estamos generalizando, evidentemente, a ver gente honrada, que no meter un cala mano... Si no sería imposible que se abonara al país. Y hay muchos concejales y mucha gente que no cobra, que no cobra de la política y están ahí siendo concejales de su... Pero la pelota está en sus tejadas. Hemos dicho antes que si en esta época de pandemia no conseguimos hacer un proyecto conjunto y nacional para solucionarlo, entonces la gente se pregunta ¿cuándo va a ocurrir esto? No, la gente está muy cabreada con eso. La pelota está en su tejado, no en el tejado del ciudadano de cualquier pueblo de aquí. No aprende los políticos. Y lo sabe. Alegar ignorancia es imposible. Ni siquiera la ciudadanía también, porque efectivamente la gente, las líneas de abstención no son altos, la gente sigue confiando en que el voto es la solución a sus problemas e incluso se da cierto sentimiento como de que todo se perdona, aunque tu equipo haya jugado fatal 90 minutos, si marca un gol en el de penalti justo en el 92, ya han hecho un buen partido. El ciudadano también se la tiene que hacer mirar. Señores, nos vamos. Pues nada, sabremos en las próximas horas cuando vean ustedes los días o días o días o incluso días en la redifusión, pues a lo mejor la del fin de semana de este mismo programa cuando nos estén viendo, pues a lo mejor ya hay presidente de Estados Unidos. Pero nosotros seguimos con nuestro tema que es bastante grave, que es bastante complicado, que es la preocupación que tienen las autoridades sanitarias y todos los españoles sobre cómo atajamos este virus, este COVID-19, este coronavirus que está en nuestra vida desde hace ya nueve meses, se dice pronto, y que, bueno, pues todo el mundo esperamos un mando único, un criterio, todos los españoles estamos muy acostumbrados ya a obedecer, ¿verdad? Estamos todos obedeciendo, pero por favor, póngannoslo muy claro o díganos, ya están ahí las mascarillas, estamos viendo la mascarilla que nos vamos a poner enseguida, la distancia de seguridad es muy importante, si no es estrictamente necesario salir, pues no lo hagan y tendremos que recuperar la economía pero antes recuperar la salud. Paco Gómez Cerrut, director de aquí Castilla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Carlos, un placer haberte tenido aquí. Un inmenso honor. Javier, muchísimas gracias por esas preguntas que siempre te hacemos ahí que son muy interesantes. El consultorio, el consultorio. Y hasta la próxima. Señores, hasta aquí una semana más esta tertulia, este análisis que hoy hemos realizado y que de nuevo ha analizado la actualidad, la próxima semana serán los políticos, los cuatro partidos políticos. En siete días nos encontramos para volver a encender el braserillo. Hasta entonces, por favor, repito, cuídense mucho, salgan de su casa lo estrictamente necesario e intenten ser felices. y no se hagan de su casa. Gracias. Gracias.